Gracias por la presencia de todas y cada una de ustedes, a los ciudadanos que nos acompañan a través de las redes sociales, muchas gracias, así como a los medios de comunicación que cubren esta sesión ordinaria. Le doy la más cordial bienvenida a la sexta sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá para el periodo 2021-2024. Para dar inicio, procedo a verificar el quórum legal y por tal efecto, solicito a la secretaria general tome lista de asistencia nominal correspondiente e informe a esta presidencia. Como lo indica, señor presidente, presidente municipal, C. Fernando Chávez Dávalo. Presente. Síndico municipal, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidores y regidoras Laura Liliana Olea Frías. Presente. Ramón López Mena. Presente. Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Alejandro Buenrostro Hernández. Marta Estela Aismendi Fongona. Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. José Amado Rodríguez Garza. Presente. María Esther Ayala Alba. Presente. Rocío Acosta Cerrantes. Presente. Edgar Osvaldo Pañales Orozco. Presente. Dulce Junuel García Venegas. Presente. Manuel Nájera Martínez. Presente. Señor Presidente. Ana Priscila González García. Manuel Salvador Romero Cuevas. Presente. Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Doy cuenta de que están presentes 16 miembros de este cuerpo edificio. Muchas gracias y de conformidad lo establecido en el artículo 32 y de más relativo de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, en el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara corrum legal para sesionar y se declaran válidos todos los acuerdos y trabajos de esta sesión y siendo las 8 de la mañana con 14 minutos de este jueves 24 de febrero del año 2022. A esta presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de la regidora Ana Priscila González García en virtud encontrarse impedida por estar presente en esta sesión, por lo que se instruye a la Secretaría General para que en votación económica le pregunte a los intereses de este pleno si se aprueba o a su vez y a su vez se contavisen los votos y se informe el resultado. Los que estén a favor de la solicitud de inasistencia, a favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo, señor presidente, que hay 16 votos a favor. Gracias. Para dar continuada a la presente decisión ordinaria y conformo nuestra obligación en el artículo 22 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, instruido a la Secretaría General de Lectura al orden del día propuesto. Como lo indica, señor presidente, procedo a la lectura del orden del día que se pone a su consideración. Orden del día. Número uno, asistencia y verificación del quórum ilegal. Dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tres, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Fecha 27 de enero de 2022. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. Cinco, toma de protesta de la Comisión de Honor y Justicia. Número seis, presentación de iniciativas. Siete, lectura, debate y aprobación en su caso de dictámenes de comunicaciones de las comisiones de delicias. Número ocho, asuntos varios. Número nueve, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de ayuntamiento. Y diez, clausura. Es cuatro, señor presidente. Se instruye a la Secretaría General para que en votación económica le pregunte a los integrantes de pleno si se aprueba y a su vez contabilice los votos e informe del resultado. Le informo, presidente, que se registraron un total de dieciséis votos a favor. Muchas gracias. Para continuar, aprobado. Y para continuar con el desahogo de la sesión, pasando al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y aprobación y, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del 2022, se hace de su conocimiento que el acta de referencia le fue enviada con anticipación de conformidad a lo establecido por el artículo 16, fracción segunda del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, con lo que se le consulta si se omite la lectura. Quienes estén por la afirmativa, síbanse manifestando, levantando su mano. Bueno, le informo, señor presidente, que hay dieciséis votos a favor. Muchas gracias. Aprobado. Ahora bien, para votar el contenido del acta mencionado y en lo general y en lo particular, se instruya a la Secretaría General para que en votación económica le pregunte a los integrantes del Pleno si se aprueba y, a su vez, contabilice votos y dé informe del resultado. Le informo, señor presidente, que hay dieciséis votos a favor. Aprobado. Gracias. Pasando al cuarto punto del orden del día, se solicita a la Secretaría General de cuenta de este Pleno de las Comunicaciones Recibidas. Como lo indica, presidente, oficios signados por el maestro José Tomás Piberó Apadilla en su carácter de secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual da cuenta de lo siguiente. Cuatro punto uno, acuerdo legislativo setenta y seis de la sexagésima tercera diagonal diagonal veintidós, por medio del cual se exhorta a los ciento veinticinco municipios del Estado de Jalisco a que den cumplimiento del artículo tercero transitorio del decreto 28.853 de la sexagésima primera diagonal dieciocho, elaborado el mapa de fuentes generadoras de ruido y o, en su caso, de ya contar con él, lo actualicen tal y como lo prevé el artículo quinto, fracción vigésima novena, de la Ley Estatal del Equilibre Ecológico-Protección al Ambiente y, asimismo, implementen un sistema de atención disponible a las veinticuatro horas para recibir, atender y reportes de contaminación acústica. Acuerdo legislativo setenta y nueve de la sexagésima tercera diagonal veintidós, por medio del cual se exhorta a los ciento veinticinco ayuntamientos del Estado de Jalisco para que expidan sus reglamentos en materia de decisiones y enajenaciones a los que se refiere la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratos de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, a los ayuntamientos que ya expidieron su normatividad respectiva, se les exhorta para mantenerlas actualizadas. Acuerdo legislativo ciento cinco de la sexagésima tercera diagonal veintidós, por medio del cual se gira, atento oficio a los ciento veinticinco ayuntamientos del Estado de Jalisco para que instruyan a cada una de las adquisiciones, áreas, secretarías, direcciones o dependencias a realizar acciones necesarias para implementar programas permanentes con la Fiscalía del Estado de Jalisco que incentiven promuevan la cultura de la denuncia en sus respectivas áreas de competencia, principalmente cuando se atente o vulnere la integridad de mujeres, niñas, adolescentes, garantizando a las denunciantes o los denunciantes condiciones de seguridad y protección. Acuerdo legislativo ciento siete de la sexagésima tercera diagonal veintidós, por el cual se envía, atento de invitación a los ciento veinticinco presidentes municipales, así como a personal titular de la tesorería de cada municipio, para que participen en el foro en materia fiscal, hacendaria, disciplina financiera y rendición de cuentas que se llevará a cabo en cada una de las doce regiones del Estado de Jalisco, correspondiendo a este municipio a la región centro. Acuerdo legislativo ciento nueve de la sexagésima tercera diagonal veintidós, por medio del cual se exhorta a los presidentes municipales de los ciento veinticinco ayuntamientos del Estado de Jalisco, a efecto de que en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo todas las acciones necesarias para ampliar la cobertura de centros de toma y módulos itinerantes para la aplicación de pruebas de la detención del COVID diecinueve. Cuatro punto dos, oficio número CPL ciento veintiuno de la sexagésima tercera diagonal veintidós, mediante el cual se da cuenta del acuerdo legislativo aprobado por la sexagésima tercera legislativa en sesión verificada el día tres de febrero del dos mil veintidós, por el cual se exhorta a los municipios del área metropolitana de Guadalajara para ejercer vigilancia sobre los posibles esquemas agropecuarias y los mecanismos de actuación con los que cuenten, asimismo consideren la posibilidad de crear un reglamento específico o realizar modificaciones reglamentarias para adecuar los existentes. Oficio 4.3, perdón, oficio Jalisco treinta y tres mil trescientos veinte, guión doscientos noventa y tres, mediante el cual se da cuenta por medio de copias certificadas del acuerdo legislativo número dos mil setecientos cuatro de la sexagésima segunda del dos mil veintiuno que a continuación se describen. Acuerdo legislativo número dos mil setecientos cuatro de la sexagésima segunda diagonal veintiuno, a través del cual se desecha y declara improcedente el juicio de sustentación y del procedimiento de suspensión del cargo por un plazo de quince días sin goza del suelto al presidente municipal de la intervista constitucional de Tonalá, Jalisco, solicitada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, mediante su oficio número MD1, diagonal doscientos noventa y tres, diagonal dos mil veintiuno, derivado del juicio laboral número mil seiscientos seis, diagonal dos mil diez, guión D1. Oficio número CPL ciento cuarenta y tres de la sexagésima tercera legislatura del dos mil veintidós mediante el cual da cuenta del acuerdo legislativo número ciento cuarenta y tres de la sexagésima segunda legislatura diagonal veintidós, que a continuación se describe. Acuerdo legislativo ciento cuarenta y tres de la sexagésima tercera legislatura diagonal veintidós, por medio del cual se exhorta a los municipios de San Pedro, Tlatepati y Tonalá, para que en la medida de sus facultades ejerzan acciones para limpiar las zonas que se encuentran en el camellón que va de avenida Río Nilo a Santa Marcelía por la avenida Patria, el cual delimita el territorio entre ambos municipios, verificando alumbrado público y blindando seguridad pública en dicho perímetro. Número cuatro, oficio CPL sin número de la sexagésima tercera diagonal veintiuno, mediante el cual da cuenta de los acuerdos legislativos aprobados por la sexagésima tercera legislatura de la verificación, verificar el pasado diez de febrero del dos mil veintidós, que a continuación se describen. Acuerdo legislativo ciento treinta y ocho de la sexagésima tercera diagonal veintidós, por medio del cual se exhorta a los ciento veinticinco ayuntamientos del Estado de Jalisco para que en el ejercicio de sus facultades y en la medida de sus capacidades financieras y técnicas se realicen campañas dirigidas a la aprobación a la población con la finalidad de fomentar la actividad física y el consumo de alimentos saludables. Acuerdo legislativo ciento treinta y nueve, ciento treinta y nueve de la sexagésima tercera legislatura diagonal veintidós, por medio del cual se exhorta a los ciento veinticinco ayuntamientos del Estado de Jalisco para que de considerar lo pertinente en el ejercicio de sus facultades y en medida de sus capacidades financieras y técnicas, realicen actividades que permitan mejorar la atención en las oficinas recaudadoras que les corresponden respectivamente. Acuerdo legislativo ciento cuarenta y uno de la sexagésima tercera diagonal veintidós, por medio del cual se exhorta a los ciento veinticinco ayuntamientos del Estado de Jalisco para que en el ámbito de sus atribuciones, posibilidades y competencias, generen un programa de políticas de apoyo a la vivienda asequible, de calidad y sustentable en los centros urbanos. Acuerdo legislativo ciento cuarenta y dos de la sexagésima tercera legislatura diagonal veintidós, por medio del cual se exhorta al secretario de Salud, doctor Fernando Péter Senaranguren, para que instruya al Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, a fin de que se intensifiquen las campañas de prevención del VIH en los ciento veinticinco ayuntamientos del Estado de Jalisco, a fin de que constituya su Comité Municipal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. En aquellos en los que ya se encuentra establecido, se intensifiquen las campañas de prevención. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, Secretaria. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la toma de protesta de la Comisión de Honor y Justicia, conforme a lo establecido en el artículo 250 y 252 del reglamento de Policía Buen Gobierno de este municipio de Tonalá, hago de su conocimiento para su aprobación en nombramiento de los integrantes que acudieron en respuesta a la invitación, siendo los siguientes. Presidente, licenciado Miguel Magaña Orozco. Secretario Técnico, licenciado Arturo Fernández Ramírez. Regidor, presidente de la Comisión Edilice de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, José Amado Rodríguez Garza. Comisario, licenciado Víctor de Jesús Aceves Jiménez. Oficial General Operativo, Miguel López Santiago. Dirección Jurídica de la Comisaría, licenciado Gustavo Antonio Ruiz Velasco. Director de Profesionalización y Carrera Policial de la Comisaría, licenciado Alan Jesús Muñoz Sandoval. Titular de Asuntos Internos, licenciado César Osvaldo Muñoz Cornejo. Órgano Interno de Control, licenciado Juan José de Anda González. En este contexto está a su consideración la propuesta de integración de la Comisión de Honor y Justicia. Incluyo a la Secretaría General para que en votación económica les pregunte a las y a los integrantes de este pleno si se acuerde y a su vez contabilice los votos y nos informe del resultado. Los que estén a favor de la integración de esta comisión, favor de manifestarlo levantando su mano. Doy cuenta, señor Presidente, de 18 votos a favor. Asimismo, me permito dar cuenta de la asistencia de la regidora Arismendi y del regidor Buenroso. Bienvenidos. Gracias. Bien, aprobado. En consecuencia, solicito a los ciudadanos mencionados y a los presentes ponerse de pie para efectos correspondientes a la toma de protesta. 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 Desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido como integrantes de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tonalá, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los reglamentos y acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del municipio de Tonalá. Sí, presidente. Si así lo hicieran, que la Nación, el Estado y el municipio de Tonalá se los reconozca y si no, se los demande. Felicidades y enhorabuena. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación de iniciativas en su primer bloque, de iniciativas con dispensas de trámite, se tienen registradas las siguientes solicitando a la Secretaría de General y que la Nación me apoye con la lectura de las mismas. Como lo indica, señor presidente, 6.1, iniciativa con dispensa de trámite, presidente Centro Armando Chávez Dávalos. 6.1.1, iniciativa con dispensa de trámite que aprueba la colocación del nombre de Nicacio Pajarito González y de José Bernabé Campechano, ilustres maestros artesanos en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Salón Tonaltecas Ilustres. 6.1.2, iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto actualizar el Acuerdo 702 de la sesión ordinaria de ayuntamiento del 19 de octubre del 2020, relativo a la compatibilidad de algunas actividades o giros barriales desde el ámbito vecinal. 6.1.3, iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar la celebración de un convenio con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa Social Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniformes y Calzado Escolar para el Ejercicio Fiscal 2022. Reguidora Dulce Yunuen García Venegas, 6.1.4, iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar el presupuesto para la instalación de la placa con el nombre y reseña del señor Miguel Pila Galán, Tastuán Mayor, en una de las salas del Museo Regional Tonaya, con cual se daría cumplimiento a lo aprobado mediante Acuerdo de Ayuntamiento 802 del 28 de enero del 2021. Regidor Ramón López Mena, iniciativa con dispensa de trámite. Esta se va a... se turna a comisión, ¿verdad, regidor? Regidora Celia Guadalupe Serrano Villa Gómez, iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto se autorice suscribir un contrato de donación a favor del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco del Gobierno del Estado respecto del inmueblo Propiedad Municipal ubicado en la colonia Alamedas de Zalatitán de esta municipalidad. 6.1.7, iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto se autorice la donación a favor del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo de un inmueble municipal ubicado en la colonia Loma Dorada. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. 6.1.8, iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar el Atlas Metropolitano de Riesgo de la Área Metropolitana de Guadalajara. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, las iniciativas de oferencia les fueron circuladas con anticipación a cada uno de los integrantes de este pleno. Previo trámite correspondiente, la iniciativa marcada con el número 6.1.5 presentada por el regidor Ramón López Mena, se desahogará en el apartado de iniciativas con turno a comisión a solicitud del ponente. Por lo que con fundamento lo dispuesto en el artículo 17 bis del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tónalá. En sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tónalá les consulto si se aprueba la dispensa de trámite de las iniciativas mencionadas con la finalidad de que sean votadas en esta misma decisión. Quienes estén a favor, sírvanse manifestando levantando su mano, solicitando a la secretaria de Jal contabilice los votos y nos informe del resultado. 18 votos a favor, presidente. Aprobado, gracias. En consecuencia, se apertura la discusión en lo general y en lo particular con referencia a los asuntos con dispensa de trámite consultando a las regidoras y regidores si alguno desea hacer uso de la voz e incluyo a la Secretaría General, registre a los oradores. Bien, se declara agotada la discusión por lo cual consulto si son de aprobarse en lo general y en lo particular las iniciativas de referencia que corresponden a los asuntos más caros con los números del 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7 y 6.1.8 en términos del listado anexo que les fue circulado. Se instruye a la Secretaría General para que en votación económica les pregunte a las y a los integrantes de este pleno si se apruebe y contabilice los votos. 18 votos a favor, presidente. Aprobado, muchas gracias. Continuando con este punto de orden del día, pasando al siguiente bloque referente a las iniciativas con turno a comisión, presentaré dos iniciativas solicitando a la Secretaría General de Lectura y transcriba en su totalidad el contenido de cada una de ellas a efecto de que se sienten en el acta correspondiente y solo daré lectura para turno en manera de control y efecto legal. Como lo indica, señor presidente, 6.2.1, iniciativa con turno a la Comisión de Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuesto que da cuenta del oficio HM-129-2022 mediante el cual se informa del siguiente juicio de amparo. Expediente de juicio de amparo 2150 del 2019 promovido por el ciudadano Martín Muñoz Velasco. 6.2.2, iniciativa de ordenamiento municipal con turno a Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales y planeación legislativa mediante el cual se crea el reglamento interior de la Secretaría General. Es cuanto, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Con respecto a la iniciativa marcada con el número 6.2 y 6.2.1, se pone en su turno únicamente a la Comisión de Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano. 18 votos a favor, presidente. Aprobado, gracias. Con respecto a la iniciativa marcada con el número 6.2.2, se propone su turno únicamente a la Comisión de Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales y Planeación Legislativa, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestando levantando su mano. 18 votos a favor, señor presidente. Aprobado, gracias. Para dar continuidad con el presente, punto cedo en uso de la voz a la regidora Villaseñor Fonseca. Buenos días, integrantes de este pleno y personalidades de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan. Con su venida, señor presidente. La que suscribe en mi carácter de regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tengo a bien presentar la siguiente iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto proporcionar a los hijos de los padres y madres trabajadoras del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, apoyo para acceder a centros de atención, cuidado y desarrollo infantil. Para lo cual me permito solicitar obviar la lectura de los fundamentos de derecho, así como la exposición de motivos y pasar directamente al punto de acuerdo. Para lo cual le solicito a la secretaria general que sea insertada de manera íntegra en el contenido del acta. Acuerdo único. Es de aprobar, si se aprueba, turnar la presente iniciativa como convocante a la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar y coactuidante a la Comisión de Hacienda y Presupuestos para su estudio, análisis y dictamen final correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidora, se propone su turno a la Comisión Edilicia del Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar y en votación económica les pregunto si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. 17 votos a favor, señor presidente. Aprobado, gracias. En el uso de la bola, regidora Serrano Villagómez. Gracias, presidente. Por favor. Esta iniciativa, la Secretaría General, como ya se turnó y se vio, se circuló, solicito que se integre la misma, se transcribe y se integre tal cual, por favor. Y me voy directamente a la exposición de motivos mediante escrito firmado por el presbítero Adolfo Villalpando Sánchez, en su carácter de representante de la Asociación Civil denominada Iniciativa EFETA, AC, solicita a este gobierno municipal entregar en como dato las instalaciones del módulo de Cruz Roja que se encuentra en la carretera libre Zapotlanejo, para instalar una academia de artes como parte del proyecto indiscriminatorio de crecimiento integral para jóvenes tonaltecas. Los puntos de acuerdo que se turnen a la Comisión de Edilicia de Hacienda y Presupuesto, el presente punto de acuerdo para que se considere otorgar en como dato las instalaciones del módulo de la Cruz Roja que se encuentra en la carretera libre Zapotlanejo, mismo que se encuentra bajo la propiedad y posesión del gobierno municipal de Tonalá, van a instalar una academia de artes. Segundo, se faculta al presidente municipal, secretario general y síndico para que se suscriba el presente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regiódora, se propone su turno a las Comisiones Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos y en votación económica, les pregunto si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Dieciocho votos a favor, señor presidente. Aprobado. Gracias. Gracias, presidente. El siguiente punto, mediante oficio DIF-JAL-DJ236-2022-3, fechado el 31 de enero del 2022, suscrito por el director jurídico del sistema DIF-Jalisco, licenciado Edgar Alfredo González Chávez, mediante el cual solicita la renovación del contrato de comodato respecto al espacio ubicado en el inmueble de Avenida Tonaltecas, número 140, y calle Santo de Goyado, número 04, de este municipio. Este ayuntamiento coincide en los objetivos del sistema DIF-Jalisco para promover y prestar servicios y asistencia social para continuar dando apoyo con el desarrollo integral de la persona, a la familia y a la comunidad. Me voy a los puntos de acuerdo. Sería renovar el comodato de este inmueble. Segundo, turnese a la Comisión de Hacienda, Edilicia, Hacienda y Presupuesto el presente punto de acuerdo para la renovación del contrato de comodato respecto al espacio ubicado en el inmueble de Avenida Tonaltecas, número 140, y calle Santo de Goyado 04, del municipio, a favor del sistema DIF del Estado de Jalisco. Segundo, se faculta al presidente municipal, secretario general y cíntico, para que suscriban la documentación o instrumentos jurídicos necesarios. De igual manera, presidente, tal como se describe en el acta, secretaria, si lo puede integrar de la misma forma. Es cuarto, señor presidente. Se propone su turno a las comisiones, edilicias de Hacienda, Municipal y Presupuesto, y en votación económica les pregunto si se aprueba. Los que estén a favor, favor de manifestarlo, levantando su mano. Le informo, señor presidente, que hay 18 votos a favor. Aprobado. Gracias. Continúe, regidora Celia, por favor. De igual manera, secretaria, se integre el acta correspondiente, porque ya se circuló, y de la misma forma. Por favor, gracias. En la exposición de motivos, en nuestro país, se ha venido enfrentando datos alarmantes de violencia hacia las mujeres. El Inegi reportó que en el año 2021, el 20% de mujeres de 18 años o más manifestó percepción de inseguridad en casa. En el año 2020, el 10.8% de delitos cometidos contra las mujeres fue de tipo sexual. En el mismo año de 2020, el 23% de las defunciones por homicidios de mujeres ocurrieron adentro de las viviendas. Según el Instituto de Información Estadística y Geográficas del Estado de Jalisco, en el mes de enero del año 2021, el 71% de las carpetas de investigaciones abiertas por el presunto delito de violencia familiar acontecieron en el área metropolitana de Guadalajara. De este municipio de Tundalá, ocupa el tercer lugar con 103 carpetas de investigación. En términos generales, los delitos de violencia y los asuntos de violencia contra las mujeres generalmente se atienden en las áreas del Instituto de la Mujer y se le da atención directamente a las víctimas. Sin embargo, las estadísticas no van a bajar si no atendemos a los hombres o a los varones que cometen este tipo de delitos. Si seguimos cuidando únicamente a las víctimas y dando detención únicamente a las víctimas sin atender a los varones que pueden ser generadores de este tipo de violencia, no van a bajar los indicadores porque únicamente el victimario cambia de víctima. Es importante y es necesario que también atendamos a ese tipo de sector porque en cuanto empecemos a atender a los que son los generadores de víctimas, probablemente tengamos índices favorables para que se reingresen o se reintegren a la sociedad y no se trata de penalizar, sino de construir sectores de familias viables y acordes a nuestra sociedad. ¿Le doy lectura a los puntos de acuerdo, Presidente? Se apruebe turnar a la Comisión para su estudio, análisis y dictamen final en las Comisiones de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos como coordinadora de los trabajos, siendo coadyuvantes la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Gracias. Se propone su turno a las Comisiones de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos en votación económica. Les pregunto si se aprueba. Nada más, Presidente. Como coadyuvantes la de Hacienda. La de Hacienda. Bien, sí. Gracias. Doy cuenta de 18 votos a favor, Presidente. Bien, aprobado. Muchas gracias. En el uso de la voz, síndico Nicolás Maestro Landeros. Gracias, Presidente. Para obviar tiempo, voy a emitir la fundamentación y me voy a ir al punto, a la presentación de la presente iniciativa. Le solicito a la Secretaría General de este Ayuntamiento plasme la iniciativa en su totalidad conforme fue remitida, con la finalidad de que obre de forma íntegra en el acta correspondiente a la presente sesión. El que suscriben, síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, abogado Nicolás Maestro Landeros, en uso de las facultades que me confieren, presento a este Ayuntamiento la siguiente iniciativa, con turno que tiene como objeto generar la Comisión Interinstitucional para la política encaminada a la creación del Gabinete Municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Informa al Pleno de este Ayuntamiento que llegó a la Sindicatura el informe del área de la Dirección de Prevención Social, mediante el cual hace conocimiento de que el Ayuntamiento deberá de generar los medios y el desarrollo, así como Plan Nacional de Prevención Social contra la violencia y la delincuencia. Existen obligaciones mutuas entre el Gobierno del Estado y los municipios que lo conforman. Esta propuesta tiene la finalidad de fortalecer los factores de protección de violencia y la delincuencia e incidir en las causas y factores que lo generan, buscando favorecer la cohesión comunitaria, la eficacia colectiva en la ciudadanía, a través de la construcción de alianzas entre diversos actores, sociedad y gobierno, mecanismos de participación y la creación de escenarios y condiciones de involucramiento efectivo. Las obligaciones que se derivan del programa estatal conllevan al fortalecimiento de la coordinación y gestión estratégica entre el Estado, los municipios y diversos actores de la sociedad civil mediante el desarrollo de capacidades técnicas y operativas como diagnósticos, intervenciones y recuperación de espacios públicos para la planeación, implementación, monitoreo y evaluación de las estrategias y acciones para la reducción de la violencia y la delincuencia. En virtud de lo establecido anteriormente, derivado de lo señalado en los preceptos legales y requisitos normativos en el caso que nos ocupa el que suscribe síndico municipal de este ayuntamiento, propongo a los integrantes del Pleno el siguiente acuerdo municipal. Primero, se aprueba el turno a las comisiones en elicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa como convocantes y a la comisión en elicia de seguridad y prevención ciudadana con la finalidad de que se realicen el estudio, análisis y dictamen correspondiente. Con el objeto de generar la comisión institucional para la política encaminada a la creación del gabinete municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Segundo, se faculta al síndico de este ayuntamiento para que realice las acciones y trámites necesarios que lleven el proyecto y posterior instrumentación de este convenio de colaboración, conforme al marco legal aplicable. Tercero, se faculta al presidente municipal, síndico y a la Secretaría General para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento del presente acuerdo. Es cuanto, presidente. Gracias, síndico. Se propone su turno a las comisiones edilicias de seguridad y prevención ciudadana y en votación económica, les pregunto si se aprueba. Gracias. Doy cuenta de 17 votos a favor. Aprobado. En el uso de la voz, la regidora Dulce García Venegas. Gracias, señor presidente. Buen día a todos, compañeros regidores, personas que nos siguen a través de las redes sociales, por economía procesal, me permitiré obviar el fundamento legal del presente asunto solicitándole a la Secretaría General de este ayuntamiento e integrar en las actas la literalidad del documento que fue presentado en su momento. Como es de conocimiento de todos los ciudadanos conaltecas y mis compañeros regidores, en la pasada sesión de ayuntamiento de fecha 25 de noviembre del 2021, se aprobó a entregar en como dato tres propiedades municipales a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco. Siendo así, a través del seguimiento que su servidor ha venido realizando para el cumplimiento dentro del presente asunto y de manera especial verificando que dichos centros de servicio entren en operación lo antes posible para los zonaltecas, es que me di a la tarea de revisar el acta de sesión extraordinaria del 25 de septiembre del 2019, por medio de la cual se aprobó en lo general y en lo particular celebrar un convenio de coordinación interinstitucional por medio del cual se acordó y aprobó dotar de planilla de personal para la sede de la Procuraduría Social en la Colonia Centro, conformada por tres abogados, un trabajador social. Mismo convenio fue suscrito el 10 de octubre del 2019 y el cual se encuentra vigente hasta el 30 de septiembre del 2024. Por lo anterior, es que resulta necesario en primer término realizar una revisión al convenio de coordinación interinstitucional a efecto de verificar el cumplimiento del mismo. Esto, por lo que vea la sede de la Colonia Centro y en segundo término, por lo que vea la dotación de personal para las otras dos seres de nueva creación, se solicita aprobar la plantilla de personal necesario, tomando como referencia del convenio de coordinación interinstitucional. Al efecto de realizar la conclusión de tan importante y presente tema, me gustaría invitar a una reflexión a todos los integrantes de este órgano colegiado y de manera muy especial a mis compañeros regidores que integran las comisiones edificias que dictaminarán la presente iniciativa. Iniciando por invitarlos a recordar cuántas veces atendemos a personas en nuestras oficinas que solicitan apoyos para realizar trámites correspondientes como rectificaciones de acta, pensiones alimenticias, divorcios, burtonias, patas, protestas. Situaciones que en muchos casos salen de nuestros recursos o facultades como regidores e incluso como servidores públicos son limitadas e insuficientes. Para la satisfacción de tan grande necesidad en materia de servicios jurídicos gratuitos es por eso que los exhorto a realizar un esfuerzo en materia de creatividad y voluntad política para que los servicios jurídicos que oferta la Procuraduría Social puedan ser una realidad en la ciudadanía tonalteca. Haciendo hincapié que la presente iniciativa de ninguna manera se trata de una estrategia para la contratación de nuevo personal sino de poder aprovechar la gran riqueza que ya tenemos dentro del personal basificado mismo que podrá presentarnos su valioso apoyo para tan noble fin. como es el derecho de la asistencia legal gratuita. Ante tal circunstancia someto a la elevada consideración de este Pleno Ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo. Se apruebe tornar la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Revisión de Cuentas y Combate a la Corrupción como coordinadores de los trabajos así como a la Comisión de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal como coadyuvante para el estudio, análisis y examen final. ¿Es cuánto, señor presidente? Se propone su turno como convocante de la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia y Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, Hacienda Municipal y Presupuestos quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano. 17 votos a favor, señor presidente. Aprobado, gracias. En el uso de la voz, la regidora Olea Frías. Gracias. Con su venia, presidente. Saludo con gusto a todas y todos los integrantes de este órgano edilicio a quienes nos siguen por medio de las redes sociales solicitando a la secretaria general transcriba en el acta del contenido en su totalidad de mi iniciativa. En este momento daré solo una breve reseña de la intención de la misma. Hablar de movilidad urbana es un tema que no solo involucra a los gobiernos de los tres niveles, sino que engloba a toda la ciudadanía en general. La Comunidad de Madrid refiere que la movilidad urbana debe ser atendida como la necesidad o el deseo de los ciudadanos de moverse. Por lo tanto, resulta ser un derecho social que es necesario preservar y garantizar de forma igualitaria. Sin embargo, es menester que tanto la sociedad como los gobiernos empleen diferentes alternativas a fin de que la población pueda desplazarse de manera ágil, segura y eficiente. En ese tenor, la iniciativa que hoy expongo viene encaminada a tal fin, proponiendo la firma de un convenio de colaboración a título gratuito con el Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana del Estado de Jalisco, ASEC, institución cuyo principal objetivo es la de ayudar a los gobiernos y empresas para encontrar soluciones multiseccionales, dinámicas y rápidas en el contexto de la movilidad urbana. Considero que para dar excelentes resultados en este tema y lograr una real transformación, es requerido que nos apoyemos de los profesionales en la materia, como lo es este Colegio de Profesionistas que solo busca apoyar y caminar de la mano con este gobierno municipal para encontrar soluciones o alternativas justas, perfectas para el funcionamiento de la movilidad urbana en nuestro municipio. Es cuanto, se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte y quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestando levantando su mano. Se registraron 18 votos a favor, señor presidente. Aprobado, gracias. En el uso de la voz, regidor Romero Cueva. Gracias, permiso. Gracias, presidente, con su permiso con la venia y saludo de igual manera a mis compañeros regidores, a quienes hoy nos siguen por las admisiones de las distintas plataformas que se utilizan para informar a la ciudadanía de lo que en este órgano colegiado se propone y se aprueba. En una primera iniciativa contra una comisión quisiera pedirle al secretario por economía procesal podamos omitir la fundamentación pero sea transcrita tal cual se presentó la secretaría en el acta de esta sesión. A lo largo de este periodo alcalde y compañeros regidores he presentado una serie de iniciativas que tienen como principal objetivo el lograr ser el primer municipio libre de trata de personas. Esto, claro, desde la óptica de la prevención que es la función que como municipio podemos abonar en este tema. si bien México no fue el país pionero en abordar este tema la trata de personas el tratamiento de la trata de personas ha sido el resultado del intercambio masivo de información y una consecuencia negativa de las transacciones mercantiles transfrontalizas además de otros factores como la presión económica y la social. Tonalá tiene la oportunidad de ser el primer municipio metropolitano en reglamentar con claridad con puntualidad el marco de la actuación para atender un problema social que como lo he venido insistiendo afecta en mayor medida a las jóvenes y los jóvenes del municipio. Es importante resaltar que la trata de personas ha ido evolucionando conforme a las tecnologías ya lo he mencionado hoy en día la pandemia y otros aspectos han propiciado que la forma más fácil de enganchar a las víctimas sea vía las redes sociales los medios de comunicación de esta naturaleza y este problema no solamente implica el abuso sexual sino que también hay flagrantes violaciones a las leyes laborales que obligan a las víctimas a trabajar bajo inaceptables condiciones que socavan los derechos humanos universales. Otro ejemplo también pueden ser las adopciones ilegales el poner a los niños a mendigar las calles y entre muchas otras modalidades que los delincuentes han encontrado para poder hacer efectivo este delito. Desde esta óptica presidente compañeros regidores la propuesta es lograr tener el primer reglamento contra la trata de personas en la zona metropolitana de Guadalajara. Aunque existe una ley general presidente compañeros tanto federal como estatal para la atención donde manifiesta muy puntualmente y claramente que los municipios deberán contar con un reglamento en este tema hoy lamentablemente ningún municipio cuenta con ningún municipio metropolitano cuenta con este reglamento es por eso que creo que deberíamos ser pioneros impulsándolo y me gustaría también vertir aquí que aunque hoy este reglamento se trabajó desde gabinete con técnica legislativa no quiere decir que nuestra propuesta de reglamento que estoy presentando en la iniciativa sea lo más completa es por eso que no me voy a quedar con esa propuesta en el transcurso del proceso legislativo mientras está en comisiones voy a consultar al instituto electoral y de participación ciudadana para que nos recomiende un mecanismo que en un modelo de gobernanza nos permita que este reglamento esté enriquecido con la opinión de jóvenes de expertos especialistas de universidades y efectivamente con una metodología que esté evaluada por el mismo instituto estoy convencido presidente que cada minuto que le pueda otorgar le podamos dar al tratamiento de este problema va a abonar a que existan menos víctimas y evitar el sufrimiento de muchas familias que han perdido a sus hijos por este delito en este sentido presidente el acuerdo de ordenamiento que propongo sería tema único se apruebe el reglamento para la prevención integral de los delitos relacionados contra la trata de personas en los términos que se adhieren a la propia iniciativa es cuanto en esta primera iniciativa presidente muchas gracias regidor se propone su turno únicamente a las comisiones edilicias de reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano se registraron 18 votos a favor señor presidente aprobado gracias continúe regidor por favor gracias presidente de la misma forma que en anterior iniciativa pediría a la secretaria se me permitiera omitir la fundamentación legal por economía procesal pero se ha transmitido tal cual se hizo llegar a la secretaria general en pasados días tuve la oportunidad presidente de visitar la colonia Santa Rosa es una colonia que como muchas en el municipio de Tonalá está llena de carencias no más hace algunos días tuvo usted a bien inaugurar una obra de pisos muy cerca de esa colonia que conecta parte del periférico por la preparatoria Tonalá Norte sin embargo pude percatarme que existe una obra municipal donde por un tema de omisión de alguna de las autoridades por haber sido municipal o por haber sido el SIAPA no concluyeron la conexión de las tomas de agua de esta colonia y la gente aunque hoy cuenta con redes no cuenta con el servicio del agua de entrenaje porque no está conectado repito no es una obra de esta administración es una obra de la administración anterior sin embargo aunque se cuenta con la infraestructura pues los habitantes de la colonia carecen de este servicio pedirle en ese sentido pudiésemos presentar esta iniciativa para que se dictamine poder hacer una revisión y resolver este problema de los vecinos me voy a remitir a leer el acuerdo primero se aprueba turnar la presente iniciativa a las comisiones competentes para su estudio análisis y dictamen correspondiente segundo se aprueba integrar en el programa anual de obras públicas a efecto de que se lleva a cabo la obra de empedrado en cuña en las calles de lomas santo tomás y rosales de la calle al dama hasta la calle santalena en la colonia santa rosa se autoriza tercero se autoriza al presidente municipal secretario general y síndico de este ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria para el efecto de dar acabar cumplimiento al presente acuerdo es cuanto en esta segunda iniciativa presente muchas gracias regidor independientemente de mandarlo a las comisiones que enseguida les haré conocimiento le instruyo a la secretaria general vea de manera inmediata con el SEAPA esto seguramente es de los remanentes de aquel programa antiguo de todos con agua perdón sí todos con agua y al final pues nomás fue todos con tubo y nunca llevo el agua pero bueno este hacemos la gestión y se propone únicamente las comisiones de obras públicas quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano se registran 18 votos a favor señor presidente aprobado gracias continúe regidor por favor gracias presidente en el mismo sentido también pude en días pasados visitar la colonia Pinal de las Palomas es una colonia que está a escasos metros del periférico del antiguo periférico donde ya el bien sabido por todos existe algunos servicios es una conexión vial muy importante para el municipio sin embargo de la misma manera hoy en día pues lamentablemente hay calles que no tienen pisos que no tienen redes incluso a pesar de que ya están totalmente pobladas no existe ningún aspecto de electrificación no hay alumbrado público no existen estos servicios y me parece importante que a solicitud de los vecinos que habitan en esta colonia puedo ya exponer que sería importante considerar la aplicación de algún recurso ya sea municipal estatal o federal para solucionar el tema de los pisos en esta colonia pero sobre todo el tema de la electrificación que como bien sabemos cuando no existen espacios iluminados propicia el deterioro de las colonias es decir se crean áreas donde son tomas por las delincuencias tiran basura tiran escombro entonces considero que sería imperante que pudiesen contar con el servicio de electrificación en esta colonia me permitiría entonces a leer el acuerdo primero se aprueba a turnar la presente iniciativa a las comisiones competentes para su estudio análisis y dictaminación correspondiente segundo se apruebe integrar en el programa manual de obras públicas a efecto de que se lleve a cabo la obra de empedrado ahogado en cemento zampeado en cuya en las calles matatlán desde la calle Olmo hasta la calle Pavo tercero se apruebe concursar con el proyecto unidad deportiva vueltas del valle para la colonia final de las palomas en el periodo ubicado en la calle matatlán esquina con la calle niños héroes ante el programa estatal Focos y para la ejecución del mismo cuarto se autoriza el presidente municipal secretario general y síndico de este ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria para efecto de dar cabal cumplimiento a este acuerdo me gustaría enriquecer la exposición de manera muy breve hay una área que quiero suponer es un área de donación de un desarrollo habitacional que está a un costado de la colonia es un área que hoy no tiene ningún uso es prácticamente un lote baldío los vecinos se han organizado tienen limpio el lote baldío y presentaron en la administración ya un proyecto arquitectónico y me parece ejecutivo para poder concursar en este programa estatal que permite recursos para este tipo de equipamiento de esta infraestructura por eso es que señala la iniciativa que podríamos utilizar ya ese recurso ese proyecto ejecutivo ejecutivo que tenemos y darle seguimiento a lo que ya se presentó en la anterior administración para que pueda ser una realidad la edificación de una unidad deportiva o lo que diga el proyecto ejecutivo es cuanto bien gracias se propone su turno únicamente a las comisiones civilizadas de obras públicas municipales quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano 18 votos a favor señor presidente aprobado gracias en uso de la voz la regidora Acosta Cervantes gracias presidente saludo con agrado a los integrantes de este ayuntamiento así como a quienes nos siguen a través de los medios digitales tengo a bien presentar esta iniciativa por turno a comisión para modificar y adicionar el artículo 113 del reglamento del gobierno y la administración pública del ayuntamiento constitucional de Tornará Jalisco referente a las atribuciones de la comisión edilicia de gobierno digital y promoción de la ciudad misma que presido cabe destacar que la tendencia de los gobiernos en los diferentes ámbitos de competencia es la de impulsar el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías para lograr una mayor eficiencia basada en la reducción de tiempos y costos de los procesos el gobierno digital apoya a mejorar la interacción entre gobierno y los ciudadanos para otorgar mejores servicios facilitar el acceso a la información la rendición de cuentas la transparencia y fortalecer la participación ciudadana para ello es indispensable considerar el uso de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación de manera gradual como un medio para la difusión de actividades servicios publicaciones y modificaciones a los ordenamientos municipales y que los ciudadanos tonaltecas se beneficien de tener un método de acceso directo a la información generada por este ayuntamiento en ese tenor y revisando las atribuciones que facultan las diversas actividades de la comisión podemos encontrar que no existe una relación con las atribuciones y el propósito principal de la comisión por lo que es necesaria su revisión y su modificación en razón de facultar a la comisión para que pueda presentar propuestas y dictámenes para la modernización de la administración pública municipal basadas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación por tal motivo es que pongo a consideración la modificación del artículo 113 del reglamento antes mencionando solicitando como único se turna a la comisión de reglamentos puntos constitucionales administración y planificación legislativa y a la comisión de gobierno digital y promoción de la ciudad para su estudio análisis y dictaminación es cuando gracias regidora se propone su turno únicamente a las comisiones edilicias de reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa y en votación económica les pregunto si se aprueba para antes presidente la regidora pidió también al gobierno digital es correcto es correcto entonces no sé si podríamos repetir la votación bien agregando la comisión de gobierno digital los que estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano se registra el 17 votos a favor aprobado gracias en el uso de la voz el regidor lópez mena gracias presidente buenos días a todos y todas los integrantes de este cuerpo colegiado el que suscribe es el regidor de este ayuntamiento si me permite la lectura del fundamento legal solicitando la Secretaría General se integre tal cual fue enviada esta iniciativa pasando en este momento a la exposición de motivos primero con fecha 5 de septiembre de 2019 bajo acuerdo de ayuntamiento 325 se autoriza la celebración de un contrato de decisión de concesión con la persona jurídica denominada desarrollo comercialización de inmuebles con tempo sociedad anónima de capital variable así como la declaratoria de desincorporación de dominio público y desincorporación al dominio privado respecto de los puentes personales bienes de propiedad municipal y con las siguientes ubicaciones primero ubicado en río nilo frente a chedragui plaza loma plaza lomas villas de oriente segundo río nilo calle limón frente a salón de eventos lomas del caminxín el tercero avenida tonalán goroteo arango colonia la cabaña el cuarto avenida avenida tonalán y monte albán en la colonia chivasla el quinto periférico oriente en san gaspar en la colonia san gaspar el sexto periférico oriente cruce con calle amatizán en la colonia jalisco segundo con fecha 15 de noviembre de 2019 se suscribió el respectivo contrato concesión entre el municipio de tonalán jalisco y por otra parte la persona jurídica denominada desarrollo comercialización de inmuebles con tempo sociedad anónima de capital variable representada por su administrador general único en C Ernesto Mendoza Pérez mismo que para efectos de otorgar la concesión para la explotación comercialización en materia publicitaria en la estructura de seis puentes peatonales propiedad municipal por un término de diez años tercero desde la desde la fecha de la suscripción del contrato y hasta la actualidad la persona jurídica denominada desarrollo y comercialización de inmuebles con tempo social de la unidad capital variable no ha realizado las diligencias necesarias para la conservación de dichos puentes peatonales descritos en la cláusula primera y segunda y responder de todo deterioro que se cause a los mismos que para tal efecto asumiría durante la vigencia del contrato realizado así mismo se comprometió a darle el mantenimiento que implica el sistema de iluminación correspondiente pintura limpieza y reparación de cualquier índole mediante mediante medidas de seguridad para los usuarios peatones automovilistas que usen y circulen en las inmediaciones de tales estructuras así como los demás conceptos que se contemplan en el contrato garantizando el adecuado funcionamiento de los mismos establecidos en la cláusula quinta del contrato por lo anterior por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta elevada de esta elevada la consideración de este de este pleno de ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo primero se turne a la comisión edilicia de movilidad y transporte como coordinadora y a la de gobernación justicia asuntos metropolitanos y fomento municipal como cual vivante para su estudio análisis y dictamen segundo se faculte al presidente municipal síndico y secretaria general para que den cabal cumplimiento al presente cabe señalar que ha sido una constante de la población el que en muchos de los casos que nos ocupa en esta iniciativa los puentes se encuentran en un mal estado concretamente el puente que se ubica en la avenida tonelada en su cruce con Montevall que cuenta con escaleras y en la cual no puede no puede subir una persona con silla de ruedas una carriola una persona en discapacidad discapacitada ni una persona de la tercera edad y es un crucero demasiado peligroso los que vivimos ahí muchos años nos hemos hemos lanzado la voz buscando una solución a ese crucero y nunca se ha podido dar espero que con esta iniciativa se inicie algunos trabajos y se repare lo que se tenga que hacer es Juan espero que si muchas gracias regidor se propone su turno únicamente las comisiones y edilicias de Hacienda Municipal y Presupuesto y en votación económica les pregunto si es de aprobarse parante regidor Villarreal en el uso de la voz quisiera solicitar que se pudiera tornar a la comisión de Administración Transparencia y Combate a la Corrupción por favor con todo gusto se integra su propuesta regidor si lo tienen a bien los que estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano se han registrado 18 votos a favor señor presidente aprobado muchas gracias regidor Romero gracias señor presidente nada más antes de pasar al bloque al siguiente bloque como es que el orden del día quisiera pedirle al presidente podría sumater a consideración del pleno del ayuntamiento en la iniciativa 6.2 6.2 6.1 que tiene que ver con la aprobación del reglamento para la prevención de los delitos relacionados con la trata de personas a ver si podemos aprobar que se incluya también a la comisión de atención a la juventud y el deporte como comisión coadyuvante con la comisión de reglamentos y puntos constitucionales muy bien regidor si lo tienen a bien se les consulta si es si aceptan la propuesta del regidor Romero de en el 6.2.11 agregar la comisión ya la votamos y es nada más agregar la comisión de juventud los que estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano 18 votos a favor gracias aprobado pasando al séptimo punto del orden del día que corresponde la lectura debate y aprobación y en su caso dictámenes y comunicaciones de las comisiones edilicias se presentarán y se someterán a votación en bloque los dictámenes en sentido de aprobación marcados con los números 7.1 al 7.15 del acuerdo al listado que les fue circulado de manera previa los cuales enuncian a continuación solicitando a la Secretaría de General de apoyo en la lectura de los mismos como lo indica presidente regidor José Amado Rodríguez Garza 7.1 dictamen de decreto municipal que emite la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana y la Comisión de Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte atendiendo al turno número 40 que tiene por objeto la celebración de un convenio de colaboración a título gratuito entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco y la organización no gubernamental denominada Fin de la Esclavitud AC a fin de capacitar a las y los municipios de este ayuntamiento así como el personal operativo de esta institución en materia de prevención integral de trata de personas 7.2 Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que resuelve el acuerdo de Ayuntamiento número 42 a fin de celebrar un convenio con la Universidad de Guadalajara en relación al programa Universidad Segura y Sendero Seguro Síndico Nicolás Maestro Landeros 7.3 Dictamen que emite la Comisión de Edilicia de Reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa atendiendo al turno número 34 que tiene por objeto modificar y adicionar el artículo 54 bis del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco referente a la integración naturaleza atribuciones e instalación de la Junta de Coordinación Política 7.4 Dictamen que tiene por objeto y emite la Comisión de Edilicia de Reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa atendiendo al turno 95 aprobado mediante sesión del 21 de enero del 2022 7.4 Dictamen que emite la Comisión de Edilicia de Reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa atendiendo al punto número 94 aprobada mediante sesión de Ayuntamiento de fecha 21 de enero del 2022 es febrero ah bueno está aquí mal es 21 de febrero del 2022 regidora Laura Liliana Olea Frías dictamen que emite la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos atendiendo al turno 896 de sesión ordinaria del 27 de mayo del 2021 que tiene por objeto la expedición del protocolo para prevenir atender y erradicar los casos de acoso hostigamiento sexual en las entidades de la administración pública centralizada y descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Tonalá del Estado de Jalisco regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez 7.7 dictamen de la comisión que tiene por objeto se autoriza la desincorporación del dominio público y la baja del inventario municipal al que están en efecto 115 vehículos de propiedad municipal tengo entendido que este se baja ¿verdad? ¿de acuerdo? Sí secretaria si la sesión por favor de que se baje faltan algunos antecedentes queda registrado el 7.7 se baja para retomar estudio 7.8 dictamen de la comisión que tiene por objeto el estudio y análisis del turno a comisión número 121 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de enero de 2022 7.9 dictamen de la comisión que tiene por objeto autorizar la desincorporación del dominio público la incorporación al dominio privado y la baja del inventario municipal de bienes muebles al que se encontraban efectos 385 artículos de propiedad municipal que fueron determinados por parte de la cartatura de patrimonio municipal como incosteable su reparación 7.10 dictamen de la comisión que tiene por objeto se autoriza la donación a favor del banco del bienestar sociedad nacional de crédito institución de banca de desarrollo un inmueble de propiedad municipal ubicado en infaccionamiento Lomas de San Miguel 7.11 dictamen de la comisión que tiene por objeto aprobar reformar el reglamento de comercio para el municipio de Tonal a Jalisco para efecto de adicionar el artículo 25 regidora Marte Estela Ismendi Pombola 7.12 dictamen de la comisión que tiene por objeto aprobar la creación apertura de una página web de e-commerce o de comercio en línea en la cual se proporcionarán las artesanías de nuestros artesanos productores y muebleros del municipio 7.13 dictamen de la comisión que tiene por objeto aprobar la creación de un museo interactivo en el museo Tonaya en el cual los artesanos que formen parte del padrón de artesanos impartan pláticas talleres y conversatorios sobre su ancestral oficio 7.14 dictamen de la comisión que tiene por objeto aprobar la actualización del padrón de artesanos del municipio para conocer cuáles son sus necesidades y así brindar un mejor apoyo asesoramiento y capacitación a nuestros artesanos presidente municipal ser Fernando Chávez 7.15 dictamen de la comisión que tiene por objeto aprobar la integración del consejo de participación y planificación para el desarrollo municipal del ayuntamiento constitucional de Tonalá Jalisco es cuanto señor presidente gracias secretaria presidente para antes si se somete a votación de estos puntos si me permite hacer una una modificación al 7.5 de los mismos para hacer una aclaración si me permite para antes de sumer la votación adelante solicito a los presentes que sea considerada la modificación al dictamen 7.5 y someta a votación el dictamen con las modificaciones que fue circulada a los integrantes de este pleno lo antes señalado es porque debido a que se observaron errores involuntarios en los nombres de algunas de las direcciones así como incluir al regidor de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte a la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud y cabe señalar que es de importancia atender esta iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Municipal que tiene como objeto el armonizar los nombres a 13 reglamentos municipales para la integración de diferentes órganos como son comisiones que constituyen la gobernabilidad y la gobernanza de este municipio cabe aclarar que se presentaron este punto por parte del Ejecutivo Municipal 15 modificaciones a 15 ordenamientos solo es que el tiempo bueno la verdad que no nos alcanzó solo alcanzamos 13 ordenamientos y bueno con la contación de que sea incluida la comisión de juventud insisto porque por errores voluntarios se cometieron pero con esto corrijo esa parte gracias muy bien gracias síndico se abre la discusión en lo general y en lo particular con relación a los dictámenes marcados con los números 7.1 al 7.15 en sentido de aprobación consultando a las y los regidores si desean hacer uso de la voz con referencia a alguno de ellos solicitando a la Secretaría General lleve el conteo de los oradores no, no es votación es discusión se abre la discusión de estos puntos ¿hay discusión? bien entonces ¿sí? adelante regidor gracias nada más muy breve referirme a los dictámenes de mi bloque 7.1 y 7.1 el primero que hoy va a someterse a consideración de este órgano colegiado el aprobar este convenio esta firma de convenio con esta asociación que se encarga de promover la prevención para el delito de la trata de personas exhortar mis compañeros regidores invitarlos a que no solamente quede el convenio letra muerta sino que sí participen en las prácticas de las capacitaciones para poder visibilizar este tema y que también puedan evaluar poderse inscribir en el diplomado que tiene la asociación para conocer más del tema y en el 7.1 donde se aprueba la modificación del reglamento de comercio donde se está proponiendo la aprobación de la modificación del reglamento de comercio también sensibilizarlos vamos a hacer el primer municipio que de alguna manera pueda contar con que estos giros comerciales que se mencionan en el dictamen puedan contar con un letrero donde se visibilice este problema y también quienes soliciten nuevas licencias o refrendos de licencias de estos giros puedan suscribir el decálogo un decálogo que los comprometa a denunciar estos delitos y a como un requisito extra de manera simple y ágil poder tomar un curso para que conozcan y sean promotores de la prevención de la trata de personas entonces invitar a mis compañeros regidores agradecerles a los que con los que trabajamos en comisiones este tema particularmente a la región de Alcelia Serrano que tuvo bien incluso hacer mesas de trabajo tuvo bien darle la importancia que corresponde y en estos dos puntos sería cuánto y en el punto 7.5 que se entra más es reconocerle al síndico municipal la apertura a las observaciones que se hicieron respecto a que su servidor como presidente de la comisión de licencia de juventud pudiera estar integrado en la junta del gobierno del instituto de la juventud gracias indicó es cuánto muchas gracias regidor en ese contexto se declara agotada la discusión si regidor Villarreal si presidente muchas gracias para solicitar se pudiera hacer una modificación al discamen 10.3 de acuerdo a la discusión que dimos en la comisión y todo tiene todo el espíritu de que sea este un órgano un órgano que pueda facilitar el diálogo que pueda facilitar el trabajo legislativo en el municipio y en aras de darle certeza jurídica tanto a quienes van a integrar este órgano de gobierno que es la junta de coordinación política como a cualquier eventualidad que pueda suceder en el futuro que ya que va a quedar ya pertenente si bien es cierto estas reuniones de coordinación política se hacen como juntas previas a esta reunión de sesión de cabildo también es cierto que ya el hecho de que ya esté plasmado en la ley pues va a tener que prever cualquier escenario político en el futuro por lo que estamos solicitando se puede hacer una modificación en el artículo 1 perdón en la fracción 1 del artículo 54 en el inciso a al final que se pueda agregar que si bien es cierto podrán ser integrados e integrada la junta de coordinación política por los representantes o los coordinadores más bien de cada partido político coalición o candidatura independiente según sea la constancia emitida por la autoridad municipal perdón por la autoridad electoral que se agregue un párrafo más donde se diga que en el caso de la fracción mayoritaria podrá ser representada por el presidente municipal esto le da certeza jurídica al presidente municipal quien creemos que naturalmente es el representante de la fracción edilicia pero también le da certeza jurídica a la fracción mayoritaria para que sean ellos el pleno de su libre decisión quienes decidan quién los representa en la junta de coordinación política entonces queremos hacer esa reserva presentarla y que se pudiera aprobar este dictamen con esa reserva que aquí la voy a hacer llegar a la secretaria general por el escrito ¿cuánto presidente? perfecto muchas gracias regidor buen comentario buena iniciativa bien en ese contexto se declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular los dictamenes marcados con los números 7.1 al 7.15 y se instruye a la secretaria general para que en votación económica se pregunte a los intrastes de este pleno si es de aprobarse 18 votos a favor señor presidente aprobado muchas gracias pasando al octavo punto del orden del día correspondiente a los asuntos varios solicito a la secretaria general de lectura a dos asuntos varios a acusación de este pleno por parte de esta presidencia como lo indica señor presidente asunto varios que propone la conformación e instalación del grupo administrador para el programa ahorro de energía eléctrica en el sistema de alumbrado público del municipio de tonalá jalisco conforme al reglamento de proyectos de inversión de prestación de servicios del municipio de tonalá jalisco bien está a su consideración el asunto varios propuesto y si instruye a la secretaria general y en votación económica se les pregunta si es de aprobarse regidores el sentido de la votación 18 votos a favor muchas gracias aprobado continúe secretaria como lo indica señor presidente asunto vario que propone la conformación e instalación del gabinete municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia así como también la suscripción de un convenio de colaboración entre el centro de prevención social del estado de jalisco con el municipio de tonalá jalisco está a su correlación este punto propuesto vario y si instruye la secretaria general y en votación económica se les pregunta si es de aprobarse le informo presidente que se registraron 18 votos a favor aprobado gracias en el uso de la voz regidor bañales orozco muchas gracias presidente buen día a usted y a los integrantes de esta soberanía en primer lugar quiero felicitarlo por su participación como presidente de la junta de coordinación en el IMEPLAN leí hoy las noticias el reclamo justo que hace por la desigualdad y la injusticia que ha tenido la zona oriente del área metropolitana lo cual me permito felicitarlo por su labor su gestión y deseo que estos seis meses que usted va a estar al frente con el dinamismo y la proactividad que tiene sé que habrá cosas interesantes para tomarla de forma consecuente me permito solicitarle tenga bien la secretaría general me permita hacer una breve síntesis de los tres asuntos a presentar para lo cual en uso de mis facultades como integrante de esta soberanía solicito amablemente señor presidente tenga bien considerar la siguiente iniciativa que fue hecha por mi compañero Javier Reyes presidente de la comisión de obras públicas que trabajamos el día de ayer de manera conjunta todos los integrantes de la comisión de movilidad a lo cual la suscribimos los cinco compañero Javier y mis compañeros integrantes de la comisión de movilidad donde en términos generales vemos la necesidad de que se pueda revisar en los distintos centros de población se haga un estudio aprovechando que usted va a estar al frente de Imeplan hay problemas en muchas vialidades del municipio que históricamente el sentido de las calles lo ha definido el uso la costumbre de las comunidades hoy con el crecimiento de la ciudad ha generado ya muchos problemas en muchos puntos hay necesidad de colocación de algunos semáforos la sincronización de otros hemos sido favorecidos escasamente por algunas ciclovías pero esas ciclovías han generado problemas de tráfico local también porque las obras de ingeniería civil que se van a cabo no atendieron a poder revisar situaciones de de esos flujos viales que se generan al interior de las comunidades aunado a ello se ha observado distintas problemáticas en las plazas principales de esos centros de población los polos antiguos y tan es así que en otros lugares como la zona centro en el mes de diciembre a petición de Jorge Rincón y donde nuestra compañera secretaria general llevó a cabo la conducción muy acertada de algunas mesas de trabajo que tuvimos se dieron algunas soluciones temporales pero no fueron definitivas y MEPLAN nos hizo algunas sugerencias de algunos cambios de sentido de realidades lo cual usted tuvo conocimiento y así como esto en muchas partes de la ciudad pues se requiere hacer mejoras mejoras que significativamente nos va a llevar a tener una mayor tranquilidad y evitar conflictos violentos que incluso mi compañero regidor ya nos señalaba la comisión en el estado ocurriendo por la saturación de vehículos por el problema que se da por calles estrechas donde las personas las usan de doble sentido vehículos estacionados en lugares inadecuados en fin es un estudio amplio el que se solicita podamos auxiliarnos del Instituto Metropolitano de Planeación en esa área específica que ellos tienen y muy especializada para poder iniciar los trabajos y que podamos arrancar en Zalatita donde ahí pues confluyen ciclovías confluye un parque importante confluyen muchas cosas y muchas dinámicas que hoy alteran la tranquilidad de la comunidad para lo cual me permito concluir con el siguiente resolutivo que elaboramos de manera conjunta los regidores integrantes de la Comisión de Movilidad y nuestro compañero Javier primero se faculta al señor presidente municipal de Don Alá ser Fernando Chávez Dávalos para que intervenga ante la Junta de Gobierno y MEPLAN solicitando se haga un estudio técnico detallado sobre la correcta adecuación de las realidades no solamente de Salatitán sino de Don Alá de manera general y sus colonias aledañas ponderando en ello las mejores opciones de entrada y salida de las zonas así como la colindancia con el municipio de Guadalajara y obviamente con Plaquepaque y con otros lugares que ya nos están generando problemas de movilidad la misma intervención se solicita para llevarse a cabo en todos los centros de población del municipio con mayor densidad poblacional en primer término y considerando todos de manera gradual para con ello mejorar la urbanización de las colonias y poblados así como la mejor circulación de los ciudadanos en segundo una vez hechos los estudios de referencia en el primer punto se presenta del presente acuerdo se giren las instrucciones necesarias a las dependencias que usted considere oportunas para hacer las adecuaciones que crean convenientes en combinación con las personas que estén al frente de la dirección de movilidad que va nuevamente a retomar esa parte y que me alegra mucho y lo felicito también porque quien va a estar allá al frente pues es una tienen expertise en el área urbana y eso facilita no solamente el entendimiento sino la solución de este tipo de problemas en este mismo sentido se solicita se ordene la sincronización de los semáforos de las zonas así como las realidades y tercero se faculta al señor presidente municipal secretario general y síndico para que suscriban la documentación necesaria está en consideración de usted señor presidente este primer asunto vale muy bien gracias en el uso de la voz el síndico municipal gracias presidente me parece muy atinada la propuesta pero si me permite hacer algunas observaciones también hay centros de población o asentamientos urbanos que han sido recientemente entorizados en escasas dos o tres administraciones considero también la importancia de sé que es un tema muy complejo pero al final del día nos puede dar verlo desde el punto de vista integral el tema del transporte público tenemos asentamientos urbanos en donde valdría la pena que al menos las líneas de transporte del municipio se pueda hacer una revisión y en lo posible hacer algunas ampliaciones algunas rutas para poder dar más servicio a centros de población e incluso por qué no pensar en un corto plazo que hay algunas líneas internas del municipio para que haya una mejor movilidad de la ciudadanía de esos centros de población yo creo que esa parte también sería importante porque bueno yo creo que a todos nosotros nos abordan personas de algunas comunidades o colonias donde encarecen o que se adolecen de que tienen que caminar distancias muy largas para poder tener acceso a un transporte público valdría la pena alguna revisión yo sé que algunos de ustedes la entienden mi compañero Villareal entiende esos temas que bien valdría la pena en aras de atender esta necesidad social de los habitantes de Tonalá aparte valdría la pena revisar el reglamento para en lo posible lograr que ciertos transportes grandes de servicios ya no es posible a veces entrar a centros de población porque el tamaño de los transportes se complica incluso de todos es conocido que muchos centros de población sobre todo los cascos viejos del municipio son calles angostas y que no permite a esos transportes con facilidad poder dar o maniobrar y que se generan problemas de alidades problemas viales simplemente pongo el ejemplo de toda la cabecera yo creo que a mí vale la pena revisar e invitar hasta donde nos permita la normatividad para que estos transportes ya no entren al centro de población yo les pongo el ejemplo en la calle Obregón y Pino Suárez para que dé vuelta un vehículo grande es decir un resquero un gasero o hasta de las lecherías la verdad que se complica porque en esta cuadra de Obregón se estacionan en ambos lados y se complica la verdad y a veces con mucho riesgo no mucho riesgo han generado se han generado accidentes y a veces el peor de los casos que hay hechos de sangre que afecta este ejemplo lo que le damos si lo que le damos por ejemplo al propio Zalatitán al propio centro de San Gaspar del Rosario de Santa Cruz si se dan cuenta está complicado entonces vale la pena que a estas empresas se les invitaran hasta donde nos permita la normatividad ingresen vehículos pequeños yo veo en el centro de por ejemplo Tlaquepaque de Guadalajara que entran hasta carros eléctricos que con mucha facilidad maniobran en estas calles a costas y podrían ayudarnos a evitar la aglomeración el tráfico vehicular y riesgos para el peatón es cuarto presidente muchas gracias regidor Villarreal por favor en el uso de la voz muchas gracias presidente primero también celebrar el trabajo que viene haciendo la comisión de movilidad compañero Osvaldo y alquímicos no podemos dejar desapercibido que hoy se aprueba el que vuelva a integrarse la dirección de planeación y movilidad del municipio la jefatura de agentes de movilidad creo que en las circunstancias metropolitanas que estamos y atendiendo la demanda de la gente no solo de transporte sino de realidades dignas de la reorientación de los sentidos de las calles de una serie de cosas que además le corresponden al municipio por cuestiones constitucionales el manejo de su tránsito y su realidad creo que es muy relevante que el día de hoy estemos aprobando con un trabajo que además fuimos invitados varios regidores a participar y que creo que es un trabajo muy valioso que le va a venir a dar al municipio un instrumento para poder controlar manejar ordenar la ciudad ordenar nuestras plazas y lo que dice mi compañero cíntico creo que es muy importante el cómo podemos también ver la interconexión entre los sistemas de transporte o sea dónde podemos utilizar se puede utilizar un tipo de transporte aunque constitucionalmente no es facultad del municipio sino es facultad del gobierno del estado sin embargo en vía de colaboración sí se pueden hacer acuerdos con el gobierno del estado para proponer se puedan modificar rutas se puedan mejorar o se puede interconectar de diferente manera con diferentes sistemas de transporte inclusive en pesos en capacidades y todo para que no todos los camiones tengan que entrar por todas las calles del municipio no y además hacer un hincapié que podamos hacer una regulación sin que podamos afectar esta fuente de empleo que significa los mototaxis pero que podamos hacer un ordenamiento de cómo le damos orden, control para que haya beneficio para la gente y no haya ningún perjuicio en el tema de sus terminales de cómo manejan o de cómo circulan en la ciudad y por último algo que yo puse en la mesa desde que nos enteramos que la troncal de Limacro no iba a llegar a Tonalá pues las alimentadoras a cualquier sistema de transporte en la avenida Tonaltecos o cualquier avenida grande deberíamos tener cuando menos paraderos dignos y creo que ahí la dirección de movilidad sobre todo la planeación junto con IMEPLAN y con la Secretaría de Transporte podemos buscar que se destinen recursos para que haya paraderos dignos hoy la gente toma su camión al ras de la calle arriesgando su vida en Tonaltecas lo vemos y que sean camiones muy bonitos los de la alimentadora o algo pues tienen que bajarse a la calle y jugarse a la vida para subirse al sistema de transporte ojalá y se pueda gestionar que algún recurso en tanto podamos aspirar a tener un sistema integral de transporte una troncal que llegue aquí ya sea de Treligero o de BRT podamos aspirar a que se invierta un mínimo de recursos en tener paraderos dignos creo que este y muchos temas más como ya lo dijo el síndico y lo dijo el presidente de la comisión el regidor Osvaldo se puede trabajar a través de este nuevo esquema que se arma de este nuevo esquema con los agentes de movilidad por eso no dejo de celebrar que se haya hecho un buen trabajo y que se haya aprobado el día de hoy en cuanto presidente muchas gracias regidor Javier Reyes por favor gracias presidente nada más para hablar un poco en el comentario acerca de la iniciativa de Osvaldo y del regidor Villarreal creo que es una parte muy importante todo lo que se ha escuchado en esta sesión es fundamental primeramente tener un ordenamiento bien para poder imparte a lo que sea a las necesidades Osvaldo me hizo el favor de invitarme a su comisión a participar sobre ese tema en esta sesión salieron cosas muy positivas tocante a los de la comisión les interesó que se extendieran a todo el municipio se había propuesto plenamente como iniciativa como plan piloto salatitar pero hizo que eran comentarios que se haga en lo general y a mi me parece una buena propuesta el presidente contando con tu apoyo ahora que estás ahí como presidente de mi plan que nos haces todo el apoyo porque es necesario ya tener un ordenamiento real en todo el territorio donde más se ocupe hacer esto si no tenemos la base que es el ordenamiento real no vamos a poder hacer eso como ejemplo el casco viejo de salatitar es imposible ya los camiones de transporte no caben por las calles porque no hay un ordenamiento viable no hay una ley entonces yo solicito presidente de manera conjunta con los valios y los compañeros de la comisión que nos eche la manita ahí por favor es tanto presidente gracias regidor Bañales gracias presidente comentarle si no tiene usted inconveniente y escuchando a mis compañeros regidores si nos permite agregar a este asunto varios lo que ellos han narrado en sesiones pasadas habíamos planteado ante esta misma soberanía el poder poder iniciar estudios o foros con algunos especialistas que hoy tenemos doctores en movilidad de Tonalá regresados de algunas universidades públicas o privadas poderlos convocar a una discusión amplia de un sistema de transporte multimodal intermunicipal para resolver problemas que incluso la misma dinámica del espacio territorial de Tonalá ni siquiera las personas necesitan moverse a las troncales o moverse al uso del transporte colectivo cito un ejemplo las personas que viven de Coyula o a un costado del periférico o estaba Pensa toda esa zona ellos realmente lo que necesitan en su actividad económica o laboral está hacia el lado del rancho de la Cruz por todo el tipo de industria negocios y espacios que hay ahí entonces es una movilidad muy corta pero no hay la manera de desplazarse o sea no existe ninguna forma y todo ello ni siquiera los mototaxis lo pueden hacer porque no se dan abasto pero creo que si son temas muy interesantes que podamos ir trabajando entonces yo quiero pedirles si no tiene inconveniente poderlo agregar a este acuerdo ajustarlo en la redacción verlo de los vehículos de carga o de proveeduría de servicios también creo que es un tema muy interesante que lo podamos agregar aquí y aprovechar esa mesa de diálogo que se va a tener con Ineplan para empezar a abordar todos esos temas empezar a escuchar algunas opiniones muy importantes de ustedes pero también de otras personas que viven en tonal que creo pueden ir enriqueciendo todos estos trabajos que no los vamos a resolver en poco tiempo pero hay que ir empezando a darle solución y por el otro lado solicitarle su anuencia también ayer le comentaba la importancia de retomar y me da mucho gusto que usted lo hizo en la junta de coordinación metropolitana de hecho este comentario se funda la importancia que usted ha vertido sobre el tema de la movilidad integral y macroperiférico y la línea 2 y 3 del tren eléctrico yo lo he dicho hace algunos días tristemente tonalá ha estado marginado olvidado nos han colocado un muro metropolitano que nos ha separado de todo en la metrópoli todo lo chingón está allá y acá estamos literalmente olvidados abandonados ayer lo decía nos ahoga la basura literal así sale en los periódicos el día de hoy y es lo único que nos han mandado la basura yo quiero pedirles si en esa comisión transitoria que ya se aprobó con la nuez en usted nos permite coadyuvar somos parte de esa comisión transitoria junto con la secretaria general y con quien usted designe para poder iniciar los trabajos formales de esa comisión transitoria que versa sobre exclusivamente sobre esos dos proyectos que son muy importantes de la movilidad integral como es el macroperiférico o peribús y el tren eléctrico con la intención de empezar a revisar de fondo si existieron los proyectos ejecutivos que lo dudo no creo que estén siempre ha habido proyectos conceptuales pero lo dudo pero no eso no quiere decir que no estén probablemente están entonces tenemos que empezar a investigar si se hizo algo y si no se hizo solicitarle también por conducto de usted aprovechar la presidencia y me plan se creen esos proyectos ejecutivos para que ya no haya justificación de que nos sigan marginando hacia el futuro y poder si no alcanzamos en este ejercicio fiscal poder registrar el proyecto y registrarlo el siguiente año y empezar a buscar el fondeo federal y estatal para que se lleven a cabo las extensiones del tren eléctrico y del macroperiférico sé que ha sido de su interés ahí está la constancia y la evidencia pública desde el día de ayer que usted tomó protesta entonces pues también pedirle su apoyo en ese sentido para poder iniciar los trabajos de manera formal en esa comisión transitoria Presidente Muy bien muchas gracias uso la voz la regidora Arikmenia enseguida el síndico municipal Gracias Presidente si solicitar pudiera tomarse en cuenta su servidora dentro de estos trabajos de estas comisiones su servidora ha sido ha expresado de manera directa en muchas ocasiones a través de los medios de comunicación con los ciudadanos emprendiendo pues una campaña de bipartio trasero ni basurero tiene que ver precisamente con esa falta de atención de inclusión a los ciudadanos aquí en Donalá entonces me sumo si así lo tienen a ver a bien el poder trabajar y aportar lo necesario pues para mejorar como ya se mencionó los temas de movilidad que tengamos también espacios dignos en donde nuestros usuarios del transporte público puedan estar seguros al tomar una vía de transporte entonces solicitar en esta parte nuevamente Presidente si se me pudieran tomar en cuenta para los trabajos propios de esta comisión con gusto regidora se le integrará el síndico por favor uso de la voz gracias Presidente en el mismo sentido si me permiten participar si se generan mesas de trabajo o equipos para ver los temas me permitan participar poder hacer algunas aportaciones en virtud de que hemos estado ya enviando comunicados al área que corresponde al Estado porque bueno pues ya es un cúmulo de necesidades sociales y los ciudadanos a quien acude primero es al municipio como autoridad de primera instancia y si me gustaría participar en ello Presidente si me permite hacerlo creo que sí regidor Villarreal por favor muy breve nada de no alargar más el tema creo que ha sido ya suficientemente suficientemente esfuerzo pero suscribo la idea que decía mi compañero Osvaldo el que podamos toda esta mesa de trabajo pueda llegar a que podamos tener un gran foro donde participen expertos de la Universidad de Guadalajara de muchos expertos que hay de movilidad y que entre todos impulsemos una gran cruzada por un transporte digno y un trato igualitario en el municipio gracias Presidente seguro que sí regidor buen rostro felicito a mis compañeros por esta iniciativa pero yo comentaba con algunos compañeros amigos que hay que empatar el tema de la movilidad con el ordenamiento del comercio podemos tener la movilidad pero el comercio nos estropea la movilidad y aunque queramos que el peatón esté seguro si las banquetas están ocupadas van por la calle si no dense una vuelta al centro de Tuanalá a San Gaspar a Tuanacitán a todas las colonias populares y el comercio invade las calles y las banquetas necesitamos también empatar la movilidad con el ordenamiento del comercio si no lo hacemos hace rato decía el síndico aquí en Obregón en una camioneta no puede dar vuelta no nomás un camión de refresco en una camioneta no puede dar vuelta y es un tema que tenemos desde hace tiempo de la administración pasada y lo hemos estado tratando simplemente el peluquero que tenemos aquí en la cuadra no sé quién lo proteja se pone sus equipales en la calle pone su perico y la calle y la gente se tiene que bajar por la se baja de la banqueta ¿no? digo si aquí está el regidor este Osvaldo y está el secretario pues desde la vez pasada se está diciendo y no hacemos nada o sea yo digo que sí tenemos una atención en eso si queremos de repente empezar a cambiar vamos cambiando la del centro de Tónala es un tema digo lejos no sé alguno para yo cerrar con algún comentario es un tema miren hablamos temas muy particulares lo comentaba el regidor Buenrostro temas municipales pero también es meter en la agenda pública nacional la zona oriente de la zona metropolitana hoy por la mañana en la conferencia mañanera del presidente de la república tocó el tema Tónala tocó el tema Macrobús y la línea 3 hizo comentarios que yo creo y lo interpreto y no porque lo haya dicho el presidente de la república por lo que yo he venido y en conjunto hemos venido luchando yo creo que es el momento del despertar de la zona oriente de la zona metropolitana de Guadalajara y no nada más esto es la parte oriente de Guadalajara Tlaquepaque y el Salto que son los municipios y las zonas que pues los últimos 30 años han estado como lo decía el regidor bañales segregados un muro de la calzada independencia para acá que bueno pareciera que nos regresamos a 1530 cuando empezaron a llegar los españoles y que los españoles empezaron a construir el poniente de Guadalajara y que aquí se quedaron los indígenas y hoy pareciera pero no es de temas de españoles ni de indígenas o de igualidad de tener una igualidad en todos los sentidos el tema de la basura es el claro ejemplo que en los últimos 40 años pues desgraciadamente Tonalá para eso hemos servido y ayer lo que yo comentaba en Casa Jalisco era de que todos producimos la basura pero nadie queremos hacerlo responsable yo si les puedo comentar en este tema que tenemos que decretar en 60 días que la basura ya no la vamos a recibir en Tonalá que tenemos que buscar un destino final que como tenemos que entrarle a ese despertar de la zona metropolitana porque hoy como se mueven los habitantes del oriente de la zona metropolitana desde las 5 de la mañana que carencias tienen hay municipios donde en el caso de Tonalá con Tlaquepaque por el lado del sur pues la gente no sabe que pasa de una calle de tierra de Tonalá a otra calle de tierra de Tlaquepaque o por el lado del Salto a un costado del penal Puente Grande es un tema importante ayer también lo comentaba el alcalde de Zapotlanejo eso del transporte público lo que comentaba hoy el regidor Villarreal del tema de los mototaxis ha venido surgiendo y también ahí se involucra Tlajomulco porque se dejó de hacer una política pública en esa parte yo creo que el tema específico es aprovechar esa parte el despertar del oriente de la zona metropolitana es que estamos entrando al panorama nacional y que el presidente de la república ya toma el caso y que también el gobierno del estado está consciente de lo que hace falta en la parte oriente ahí está el hospital civil como sea con debates pero yo creo que el hospital civil lo vamos a tener terminado a finales de este sexenio y ya vamos con ventaja pero tenemos muchos rezagos de movilidad de las vialidades y también tenemos que meternos mucho a los costos que muchas veces no le queremos entrar a nadie a los costos políticos de como tenemos que mover una parte del comercio para poderle dar la realidad al uso y costumbre que muchas veces a mi me ha tocado girar instrucciones ejecutivas de que muevan estos vehículos para poder darle un sentido a una vialidad y pues muchas veces la ciudadanía no lo permite porque siempre quiero vivir como es y yo creo que es el momento de tomar decisiones estamos en un momento que no están en la puerta los temas políticos y yo creo que esto este cabildo puede tener un antecedente y un precedente de que tomamos decisiones como en Zalatitán que es un desorden el casco viejo de Zalatitán el Rosario lo mismo el centro histórico de Tonalá entonces yo creo que es involucrarnos celebro esta propuesta ayúdenme a seguir con estos temas se están los metiendo yo creo que lo que propone el regidor Bañales de irnos integrarnos los que deseen a esta parte y abrir el debate abrir el debate con foros con foros en las colonias en los centros de población donde opina el comerciante el que vive en Urbi el que vive en San Miguel el de la punta los que vivimos en el centro histórico el que vive en Loma Dorada que es lo que requiere yo en lo personal ya me adelanté y le pedí al director de IMEPLAN que me presente un estudio de como se mueven los tonaltecas en el transporte público muchas veces pensamos que del oriente al poniente todo el tiempo las personas se mueven a estudiar o trabajar y salen del municipio pero hay personas que toman uno o dos camiones para trasladarse de Jauja para ir a trabajar a la sección 2 de la colonia Jalisco y eso es donde se está moviendo el tonalteca que porcentaje sale del municipio y que tanto personal que tantas personas ciudadanas se mueven vean como todos los días desde muy temprano por la calle de Madero está pasando personas que viven en la parte sur y que vienen a trabajar a la parte centro o viceversa en esa parte es un estudio interno ayer el gobernador por último también lo comentaba de la otra de la otra etapa que viene de revisar las mentadas líneas complementarias del peribús alimentadoras pues de que se quedó muchos centros de población hasta incluso en Zapopan incomunijados y desprotegidos si se ve muy bien donde hay peribús pero no vemos hacia adentro lo que le batalla a lo mejor el que antes caminaba a tres kilómetros hoy se fue a cinco por lo que se movió y eso no se revisó hoy estamos empujando los alcaldes metropolitanos que el plan no sea nada más una opinión técnica que también tengamos nosotros capacidad de gestionar y etiquetar los recursos en acuerdo con el gobierno del estado porque si no nada más el INEPLAN va a ser como ha venido trabajando que a mí me tocó la otra vez que tuve la oportunidad de ser presidente municipal en el 2014 que se instituyó el instituto metropolitano y fue de opinión y que queda nada más en datos en cifras pero que no tiene una posibilidad para poder esta obra se debe de hacer en acuerdo con el gobierno del estado del municipio entonces eso es lo que yo pretendo en estos meses que tengo la oportunidad de estar en el INEPLAN de darle ese cambio vienen los planes parciales que nos obligan a cambiar en toda la zona metropolitana la zona metropolitana el crecimiento es hacia el oriente territorialmente ya no tiene a donde crecer la Jomurgo el Zapopan la parte de Pesistán está muy distante y en temas comerciales habitacionales y de logística es el oriente es el oriente y por eso hablo de ese despertar pero tenemos que ganarle tiempo y aquí se va a abrir un debate con el tema de los planes parciales que queremos y a donde queremos llevar a Tonalá y no dejar con ese Tonalá que hoy lo estamos sufriendo todos que el momento se ve bien y el momento se ve muy mal y que cada día la irritación del ciudadano es mayor entonces yo les propongo esta parte yo les las comisiones edilicia de obra pública del punto que proponía el regidor integrarlos todos si me lo permiten voy a trabajar un plan municipal una propuesta de cómo trabajar foros y cómo entrar a esa dinámica a esa dinámica donde esté soportado y donde esté la opinión de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara de los comerciantes organizados de la clase política de los urbanistas metropolitanos y qué es lo que queremos y por qué no que Tonalá encabece esos trabajos y que tenga la comunicación con el Salto con Tlajomurco con Tlaquepaque con Zapotlanejo que son los municipios que tenemos esa vecindad para poder de una manera conjunta presentar un plan del oriente de la zona metropolitana con los especialistas en esa parte bien pues si me lo permiten y los que estén a favor de esta iniciativa favor de manifestarlo levantando su mano aprobado gracias para antes aparte de obra pública también integramos a la comisión de movilidad en este punto bien se registraron 18 votos a favor está correcta la votación tenemos a favor 18 votos a favor con la pertenencia que ustedes muy bien gracias secretaria continúa el regidor Bañales por favor muchas gracias presidente son dos últimos asuntos el siguiente tiene que ver con se acercaron de manera formal directa empleados del área de protección civil y bomberos como servidor soy parte de dicha comisión donde han visibilizado un problema que tiene años no es propiamente originado por esta administración sino tienen años donde han estado sin por la operatividad del cuerpo de bomberos han estado trabajando ocho horas extras y sobre ese resquicio legal se fueron a plantear demandas en contra del gobierno lo cual han generado laudos que ponen en riesgo la estabilidad financiera propia del municipio pero también ellos tienen la voluntad y la animosidad de poder entrar a una mesa de trabajo a resolver este conflicto porque ellos están conscientes que también es imposible material y económicamente para el gobierno enfrentar esta situación ese es el problema en general pero la iniciativa además de pedirle a usted que instruya a quien usted decida para atender a los bomberos y quitar esa tensión que existe con esos laudos también es hacer los ajustes administrativos para que dejen de estar trabajando esas horas extras porque de lo contrario el problema se va a seguir agravando y es un problema que no tiene o no va a tener solución en virtud de que se ha estado tolerando esa práctica y tal vez de manera perniciosa incluso algunas personas puedan aprovecharlo para seguir planteando litigios en contra del gobierno para lo cual el acuerdo tiene dos sentidos señor presidente uno es el que usted gire las instrucciones necesarias ya sea a la tesorería municipal o a la dirección jurídica de este municipio para que en total respeto y acuerdo a lo resuelto en los juicios señalados del presente acuerdo se aboquen a la negociación y generación de convenios que crea usted oportunos con quienes hoy están demandando y hasta donde sea conveniente poderlos llevar a cabo y por el otro lado se giran las instrucciones necesarias para que en las áreas de la administración pública encargadas de los recursos humanos de este ayuntamiento y la organización administrativa se aboquen a la generación de acciones y documentos respectivos para que ya no estén trabajando esas ocho horas entonces creo que ahí les hace falta operativamente y aquí está nuestro compañero regidor que él es experto Manuel en el tema bomberil poder hacer los ajustes administrativos y en los horarios de trabajo para evitar seguir colocándonos en ese supuesto y evitar problemas futuros por último se faculta perdón que el resultado de los trabajos citados en los puntos primero y segundo sean presentados para su debido conocimiento y toma decisiones de esta soberanía bajo la correcta supervisión como lo ha hecho usted en todos los puntos particulares del gobierno y cuarto se faculta al señor presidente municipal a la secretaria general y al síndico para que suscriban los documentos y las secciones que sean oportunas muy bien muchas gracias el uso de labor regidor Nájera no es que es para el mismo es el mismo tema de la mesa bien hablando lo que dice mi compañero Juan Bañales son 30 millones de pesos es una carga al erario público muy fuerte son 30 millones de pesos lo que le hemos estado debiendo a los bomberos yo tuve una plática con ellos esta semana antes de subirlo al pleno y antes de ver cualquier otra situación la propuesta es sencilla a ver les dije no hay dinero el reglamento ahorita tiene otras prioridades y no es pagar las horas extras que han venido trabajando desde que su servidor era el director de protección civil por eso se hizo un horario en la pasada administración de 24 por 72 para evitar que los juicios continuaran actualmente son 7 bomberos nada más los que siguen demandando esas 8 horas extras ahí liderados por un sindicato de Guadalajara entonces yo he pedido a los propios bomberos que eviten estar ya demandando hasta por 8 o 16 horas al mes que se generan en esta situación para poder trabajar en su tema y poderlo llevar a cabo en ese sentido yo les dije para empezar si vamos a platicar les pido que se quiten el 50% de las deudas que les debo hay bomberos que les debemos 1.600.000 pesos horas extras mucho dinero es mucho dinero ya son laudos que ya se generaron son laudos que ya están ahí y yo les dije si vamos a platicar si vamos a sentar vamos a dialogar como caballeros vamos a no hay dinero en el ayuntamiento vamos a quitarnos ese 50% para que en vez de verles 30 millones les debamos 15 2. le dije al director de protección civil y al señor coordinador si tienen algún plan para estar evitando que nos estén demandando no sé son 16 horas extras al mes pueden darles un día de descanso pueden dejarlo salir horas antes aquí hay un plan que no implique más recursos económicos ni más contratación aunando a este tema ellos están a la mejor disposición y yo les pedí que lo vamos a resolver de una manera adecuada y con la participación del presidente municipal y en su momento de las comisiones que se designen por parte de esta de este honorable cabildo lo que sí le quiero decir presidente es que había yo platicado con mi compañera Celia de poder incluso citar al director general jurídico que nos informe de este asunto y con ello empezar los trabajos que tengamos que hacer y decirle que definitivamente hay mucho muchos terrenos ahí que están hasta invadidos podemos hacer algún trato con ellos ya saldrá en la comisión lo que sí les dije a los señores bomberos que se pusieran a trabajar que dejaran de brillar y que realmente ya nos informará la dirección general jurídica lo que realmente nosotros les debemos y los dados que están ya destinados y bueno trabajaremos ya en el asunto porque es mucho dinero es mucho y es un dinero que no tenemos y es la verdad no tenemos yo le pido señor presidente que vea con el señor coordinador de seguridad señor Miguel Magaña el licenciado Miguel Magaña alguna estrategia para que no les llevamos horas extras a estas personas y que sí realmente han abusado de esa situación para poder demandar en todos los sentidos yo lo puedo decir hoy abiertamente y se los he dicho a ellos cuando yo estuve director cual fue la grilla en un día para otro un sindicato de Guadalajara les dijo que yo les debía pagar más y todos se me bajaron de las unidades tuve que agarrar bomberos que no sabían ni manejar ni enseñarlos a manejar y que no sabían pitonear que no sabían manejar una máquina que no sabían hacer un rescate y los mandé a capacitar para no depender de los que ya me habían este el sindicato de Guadalajara me había pues ahora sí los había mal aconsejado en ese sentido y tuve que renovar esa situación y fueron las cuestiones de la grilla y todo lo que me provocaron pero yo tuve que tomar decisiones como director hoy como regidor y presidente de la comisión de la protección de la protección de la protección también estamos tomando decisiones pero no queremos ser rehenes de siete bomberos que están en contubernio con un sindicato de Guadalajara que nos están todavía demandando esos solamente esos siete bomberos hasta el día de hoy ya nada más 16 horas extra lo único que yo les digo es yo no puedo llevarles como ayuntamiento el cheque a su casa para que no trabajen tenemos que hacer una tenemos que hacer algún trabajo en conjunto para evitar que nos corren y esto se trata de dinero un dinero que no tenemos los escuartos señor presidente muchas gracias regidora serrano presidente compañeros regidores es bien sabido sobre las situaciones legales que está enfrentando ahorita el ayuntamiento todo el cúmulo de asuntos laborales contratos y estamos colapsados en deuda sobre asuntos laborales en estos momentos no tiene condiciones el ayuntamiento para llegar a celebrar convenios de pago e instruir al tesorero para que saquemos estos convenios de pago yo los invito a que este punto se turne a la comisión de hacienda para hacer un análisis previo de esta situación y lo que nosotros votamos en la sesión pasada sirvió para poderle contestar a los juzgados del distrito que estamos en una imposibilidad de pago que se pueda llegar a convenios que no afecten el presupuesto de egresos que ya está aprobado que nos lleva a cubrir las necesidades mínimas indispensables con los ciudadanos como es prenderles las lámparas entregarles patrullas atender los servicios médicos de emergencia el artículo 115 constitucional nos obliga a atender los servicios prioritarios para los ciudadanos y no obstante no nos separamos de poder pagar y cumplir con estas obligaciones pero no podemos correr el riesgo de celebrar convenios de manera inmediata y que dejamos de cumplir con las obligaciones con los ciudadanos yo les invito a que el tema se mande o se turne a la comisión de hacienda para el análisis y ver la posible negociación sin que afecte las necesidades prioritarias del ayuntamiento es cuanto señor presidente muchas gracias regidora regidor bañales gracias presidente sí digo creo que al principio eso lo que han expresado mis compañeros es lo que hemos expresado hay que quitar la atención laboral que existe a través de una mesa de trabajo o sea no se está pidiendo ahorita que se firmen convenios eso usted tendrá que definirlo con la comisión de hacienda o con quien usted decida lo que sí es se debe atender de manera urgente es seguir estando en ese supuesto de que ellos estén trabajando 48 horas o 50 horas cuando su nombramiento dice que deben de trabajar 40 horas hay que sacarnos salirnos de ese supuesto para evitar seguir teniendo esa responsabilidad que hasta este momento se sigue teniendo entonces creo que hay ajustes administrativos que sí se pueden ir haciendo de manera benéfica para el gobierno y ya los temas laborales y laudos como lo comentan mis compañeros pues eso tendrían que revisarlos en el área legal como los convenien y como les van dando salida junto con la sindicatura pero son dos temas que son necesarios atender pero el prioritario es seguir estando en ese supuesto jurídico que les posibilita a ellos seguir presentando demandas futuras y que la deuda se va incrementando porque no estamos haciendo ese ajuste administrativo al interior del gobierno es correcto regidor bien regidor día real gracias presidente yo creo que coincido y comparto que son dos días uno es atenderlo urgente donde se tiene que meter a la comisión de hacienda para que revise y pueda dar respuesta en medida de las posibilidades y de llegar a un acuerdo y de pago pero sí recordar un poco que en la sesión pasada aprobamos la comisión transitoria para la investigación y la revisión de las relaciones laborales donde inclusive estamos representando todas las facciones parlamentarias que creo que podría ser un órgano deliberativo donde podríamos estudiar no más este caso sino todos los casos que hay de afectación laboral económica para el municipio y todo y poder estar emitiendo opiniones para que le sirvan como referencia a la comisión de hacienda o a la decisión que pueda tomar el ayuntamiento entonces invitar a que se pueda instalar esta comisión transitoria que aprobamos que tiene que ver con todo ese tema de estudiar todas las relaciones laborales tanto las pasadas como las actuales pues sí que nos podría dar creo que mucha información para tomar decisiones presidente es cuanto espero que sí muchas gracias ejidor bien con ese tema y los comentarios se proponen el tema presentado por el regidor Bañales se tornará a las comisiones iglesias a la comisión de hacienda municipal y presupuesto y sería bueno el tema regidor Villarreal esa comisión que está integrada y yo le pediría que cabezara la regidora cerrando tener una reunión de trabajo con el departamento jurídico para analizar todos los temas laborales todos los días nos están llegando multas nos están llegando percibimientos nos están viendo órdenes para poder este nos requieren y pagar cualquier cantidad de millones de pesos que literal lo que se ha recaudado en estos dos meses no alcance en un día a lo que está llegando día a día de las órdenes de los jueces es un tema complicado pero yo creo que sí me gustaría que usted regidora nos convocara a esta reunión los que se quieran integrar con el director jurídico y que les dé cuenta de como este caso de los bomberos que demandan estos pagos los demás los demás problemas que traemos laborales de hace 10 años bien presidente parante si puede incluirse la sindicatura toda vez de que por naturaleza de los temas nos involucra pues como representante legal del ayuntamiento al final del día o contestamos o demandamos al final del día claro regidora yo también presidente solicitarles que ha integrado dejamos abierta para estar la comisión yo lo que pediría y la solicitud concreta es que a la brevedad posible instalemos esta comisión transitoria que ya se creó y que tiene como finalidad esto de hacer un análisis no nomás de un tema de los bomberos sino de todos los temas que están llegando al día es correcto bien pues se incluye y le pedimos el apoyo de la regidora y titular de la comisión de hacienda parece los que estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano se registraron 17 votos a favor aprobado muchas gracias en el uso de la voz la regidora García Venegas adelante regidor gracias el último asunto versa sobre la petición que hacen vecinos de la colonia del duque donde piden la intervención para que se pueda integrar la calle Cerrito de la reina a sus cruces con Fernando Amilpa y Rey al programa operativo de obra la calle está en pésimas condiciones se han hecho muchas intervenciones desde hace años usted siendo alcalde diputado logró ejecutar muchas obras pero esta es una calle que ha quedado un poco aislada olvidada entonces si piden los vecinos pueda considerarla para integrarse al programa de obra anual y también ellos están en condiciones de colaborar con el gobierno para poder tener la mejoría en la realidad eso es en términos generales la petición que están haciendo por lo cual el punto de acuerdo reza de la siguiente forma primero se giren las instrucciones necesarias que usted considera oportunas ya sea la tesorería la dirección de obras públicas o quien revisa si es posible o no el incorporarlo en el programa de obra anual se integre en la calle Cerrito de la Reina de la Colonia el Duque al programa de obra pública y se intervenga con las obras correspondientes que se consideren convenientes para dicho lugar y segundo se faculta al señor presidente municipal a la secretaria general y al síndico para que suscriban la documentación necesaria es cuanto relacionaste a este punto presidente muchas gracias regidor se propone en turno a las comisiones edilicias ahora sí de obras públicas municipales y en votación económica les pregunto si es de aprobarse se registraron 18 votos a favor aprobado ahora sí en el uso de la voz la regidora García Venegas muchas gracias señor presidente y nuevamente saludo con trato gusto a todos le pediría al secretario sea la transcripción del documento que se le echa a ayudar para abocarme al objeto del presente el primer asunto barrio a tratar tiene por objeto un exhorto al señor presidente municipal a promover los mecanismos de participación ciudadana y gobernancia en el municipio lo anterior con la finalidad de proporcionar a los ciudadanos al centro de la toma de decisiones fundamentales refiriéndome de manera específica a la implementación del presupuesto participativo lo anterior de conformidad a los siguientes antecedentes y considerando como parte de los principios que rigen el actual de su servidora en el desempeño de mi cargo como regidora los cuales versan sobre la consecuente promoción de los mecanismos de transparencia y participación ciudadana es que advertí que dentro del presupuesto de egresos del municipio de Tonalá Jalisco para el ejercicio fiscal 2022 no se implementó dicho mecanismo en materia de participación ciudadana de manera específica la relación del presupuesto participativo lo anterior en total contraversión a lo previsto en la ley del sistema de participación ciudadana y popular para la gobernanza del estado de Jalisco así como para el reglamento de participación ciudadana para la gobernanza del municipio de Tonalá trayendo como consecuencia directa la desvinculación del municipio y la ciudadanía a efecto de resaltar la importancia del presente tema es que me permito resaltar que el presupuesto participativo es un instrumento mediante el cual se define el destino de un porcentaje de los recursos de la obra pública municipal esto a través de un proceso de participación colectiva que busca escenarios de debate y negociación entre el ayuntamiento y la ciudadanía sobre los recursos públicos teniendo como principal razón el atender las crecientes demandas ciudadanas en el municipio sediendo la decisión de la inversión pública a los habitantes con la convicción de que a través de un proceso metodológico los ciudadanos puedan empoderarse y tomar mejores decisiones para mejorar la calidad de vida de los espacios que habitan destacando entonces que el ayuntamiento a través de la figura del presidente municipal en su carácter de poder ejecutivo municipal es el responsable de promover e implementar las políticas públicas de gobernanza por medio de las cuales se garantiza la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones no obstante situándonos en el caso particular del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 se advierte que ninguna de sus partidas fue resuelta en algún mecanismo de participación ciudadana ya que ni siquiera se han instalado los consejos de participación ciudadana y popular de buena gobernación consejo por medio del cual se realiza el presupuesto participativo y quien es el órgano garante de la participación ciudadana con funciones de gestión y representación cuyas determinaciones son vinculatorias al ejercicio público municipal lo anterior en placa contraversión a lo previsto en el artículo 40 del reglamento de marzo el cual estipula que la instalación del consejo señalado líneas arriba debería de realizarse dentro de los primeros 90 días de iniciada la administración de ahí que se puede evidenciar el desinterés en fomentar un ejercicio de derechos humanos y garantías sociales de los vecinos del municipio en la toma de decisión en materia de recursos públicos por consiguiente y de acuerdo a la relevancia del presente tema es que someto la consideración de este órgano colegiado que se apruebe turnar a la comisión edilicia de administración transparencia revisión de cuentas y combate a la corrupción así como a la comisión de hacienda y patrimonio a efecto de que se verifique el dictamen y la factibilidad de la implementación del presupuesto participativo dentro del presupuesto de egresos del municipio de Tonalá Jalisco en el ejercicio fiscal 2022 lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el numeral número 9 fracción tercera del reglamento de participación ciudadana para la gobernanza del municipio de Tonalá esto derivado presidente que creo que es de suma importancia tener este vínculo con la ciudadanía porque al final de cuentas muchos de nosotros tenemos visitas a campo diariamente y sabemos o nos hacen llegar las peticiones de las colonias sin embargo es muy diferente a lo que le duele a la zona sur que lo que le duele a la zona norte y cuando generamos este vínculo con los ciudadanos con los habitantes del municipio podemos hacernos llegar realmente de cuáles son las necesidades de ellos y poder implementarlas dentro de los presupuestos muy bien ayúdame regidora sería este punto a qué comisiones para que queden administración transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción también hacienda y patrimonio bien en esos términos les pregunto si es de aprobarse la siguiente iniciativa los que estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano 18 votos a favor gracias aprobado continúa regidora por favor de la misma manera como segundo punto barrio le pediría a la secretaria que transcriba el fundamento legal y me permite presentar el siguiente asunto barrio con el objeto de hacer de su conocimiento el seguimiento que ha realizado una seguidora de la problemática de la comunidad estudiantil que prevaleció en la escuela Ignacio Allende ubicada en la colonia Lomas del Salate desde hace aproximadamente seis años debido a la falta de centros educativos este producto de que dicha colonia se encuentra sentada sobre un relleno sanitario es la conocida escuela de béisbol acá en Colibia de lo que denota que las escuelas de preescolar primaria y secundaria que prestan atención en dicha zona laboran en condiciones deplorables en aulas construidas con materiales tijeros sin pisos y la cantidad de sanitarios es suficiente por lo que obviamente no cumplen con las medidas de sanidad necesarias cabe señalar que desde hace seis años los entonces regidores buscaron dar solución a la problemática esto a través de proponer como datos de diferentes previos municipales que se encuentran en la zona a efecto de que se realizara la construcción de algunas aulas dignas encontrándose con el hecho de que los estudios realizados por la Secretaría de Educación Jalisco en los previos en mención resultaban incompatibles para la construcción de los mismos llegando a la conclusión de que el único previo que resultaba factible para la edificación del centro educativo era el previo propiedad del gobierno del estado donde se encuentra ubicada la planta número 30 del SIAPA proponiéndose desde aquel entonces se realizara la permuta con el gobierno del estado a efecto de obtener una fracción del previo en mención y resultando que desde ese tiempo a la fecha no se contaba con respuesta alguna sobre ese tema es por ello que ante las circunstancias anteriormente narradas decidí realizar algunas sesiones ante el gobierno del estado con el fin de buscar alguna solución recibiendo con grata respuesta la noticia de que el tema ya llevaba algunos avances presidente lo cual es el conocimiento de usted como presidente municipal razón por la cual me permito solicitarle pueda informarnos los avances del presente tema y de manera específica solicitarle me pueda incluir en las mesas de trabajo que se lleven a cabo con respecto a dicho tema a efecto de poder estar en condiciones para informar al gran número de padres que me han seguido buscando para darle una continuidad a este asunto es cuanto es un tema pues ya añejo es un tema que si estamos resolviéndolo incluso la regidora la regidora Serrano ha estado encabezando los trabajos como usted lo decía regidora García ya lo platicamos directamente es un tema incluso que ya lo comentamos con el gobernador yo espero que ese tema se resuelva primariamente la entrega de esa propiedad que es del patrimonio del SEAPA que pase directamente al patrimonio de educación municipal del gobierno del estado porque ya está el recurso presupuestado y etiquetado para poder construir al menos el preescolar y tengo entendido la primaria en esa parte yo creo que es un tema volvemos a lo mismo de hacerle justicia a la gente en las zonas es el último rinconcito de Tonala y han estado parientes con el tema educativo entonces yo no sé su propuesta únicamente es que se me incluya dentro de las mesas de trabajo los trabajos que se están llevando a cabo con respecto a este tema para poder tener un vínculo con los ciudadanos con gusto la facultad ejecutiva lo invitamos ahorita está todo prácticamente en el tema de regularización porque esas 20 hectáreas que tiene el SIAPA que compró hace muchos años elegido tengo entendido de San Gaspar nunca regularizó el SIAPA ante las instancias federales y estatales entonces estamos en ese proceso para que se regularice que es un tema muy técnico para luego enseguida ya pasar al tema pues de los hechos y ya de que pase el patrón pero con todo gusto nosotros la invitamos y la integramos cuando haya las reuniones cuando tengamos algo en concreto por autorizar muchas gracias presidente gracias si me lo permiten me dispongo a exponer el último punto el último asunto varios para antes presidente me gustaría solicitar también la internación de las mesas de trabajo con gusto claro que sí adelante regidora García por favor gracias presidente en el último de los asuntos varios me permito realizar un exhorto al presidente municipal lo anterior debido a la falta de cumplimiento de su compromiso de enviar a su servidora y a demás compañeros el listado de propuestas de obra pública que integra el programa anual de obra y servicios relacionados para el ejercicio fiscal 2022 ya que hasta el día de hoy no se me ha entregado el listado alguno a mí y tampoco se ha transparentado dicha información al conocimiento de todos los habitantes tonalistas en el mismo sentido me gustaría manifestar que el cumplimiento de las responsabilidades inherentes a mi cargo como regidora realicé la comparativa de algunas partidas descritas en el programa anual de obra y de servicios relacionados en correlación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 donde advertí diferencias en lo manifestado entre uno y otro esta presión de tratarse de las mismas partidas presupuestales siendo un claro ejemplo que en el programa anual de obra y servicios relacionados a una partida de recursos se manifiesta una cantidad de inversión de 20 millones de pesos siendo dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2022 esta partida que es la partida de 6 mil es correspondiente a la inversión de recursos fiscales que es lo mismo que los recursos propios la cantidad que se señala es de 10 millones de pesos de igual forma y por lo que ve a la partida del ramo 33 del fondo de infraestructura social municipal se manifestó una inversión de 86 millones de pesos no obstante en el presupuesto de egresos se refirió a la cantidad de 87 335 568 27 millones de pesos lo cual resulta extraño ya que las actividades de mención se encuentran obligadas a concibir debido a que se tratan del mismo concepto cambiando solo la forma de enunciarlas dentro del programa y el presupuesto por lo anterior mediante municipal les solicito que puedan ser entregados los listados de obra pública que integran el programa manual de obra y seleccionando los ciudadanos y de igual forma dicha información pueda ser publicada en redes para el municipio no únicamente para el conocimiento de una certificadora sino para la transparencia de todos los ciudadanos y en segundo termino les solicito se puede instruir ante el señor municipal al respecto de que realice un informe a través del cual se justifiquen las discrepancias anteriormente mencionadas es cuanto muchas gracias regidora con todo gusto instruyo a la secretaria general para que le desee la información de obra pública y de la tesorería de las inquietudes que usted tiene en esa parte sobre todo saber por qué la disparidad de montos porque yo entiendo que el tesorero tiene la facultad de hacer algunas adecuaciones según las necesidades sin embargo sí tenemos que tener claramente cuáles son las cantidades porque no estamos hablando de tres pesos son cantidades fuertes y se tiene que saber en dónde se están implementando ¿cuántos? sí seguramente se va a aclarar con todo gusto bien en el uso de la voz el regidor Nájera Martínez bien presidente nada más felicitarte por tu trabajo que estás haciendo con respecto a los desasolves viene este temporal de lluvias viene muy muy fuerte y por obvias razones algunas zonas se van a inundar nos estamos parando jurídica y operativamente para poder trabajar entiendo y reconozco tu preocupación por la ciudadanía de Jauca Santa Paula Puente Viejo Puente Grande Toroloclán aquellas comunidades de San Caspar que aún se inundan en esos tiempos y vaya que llegan a perder su patrimonio lo que han hecho con tanto esfuerzo y nada más pedirte de favor presidente si pudieras en la máquina 320 a la CIO o quien la pueda facilitar poderla designar a la dirección de protección civil y operas hay unos cauces muy importantes en Jauca y Santa Paula que nos van a inundar que la dirección de protección civil y operas tiene personal capacitado adecuado y profesional en el manejo de la maquinaria ellos han desasorbado desde el año 2012 que tomamos esta situación como sería como un ayuda o un complemento a la dirección de servicios públicos del municipio que también la verdad el director ha trabajado de manera ardua en ese sentido y pues esperando que minimizar los riesgos en este próximo temporal de lluvias que si va a haber afectaciones pero que sean lo mínimo presidente es cuando muy bien muchas gracias un tema que precisamente en estos momentos personal y directores algunos directores de este ayuntamiento en estos momentos están en reunión con el ingeniero Gastón que es el titular de las políticas públicas del agua del gobierno del estado de Jalisco el pasado viernes llevó otra reunión con la secretaria de gobierno y todos los municipios metropolitanos por el tema de inundaciones y el tema de estiaje pero yo le pediría a la secretaria general que nos informe de lo que llevamos hasta el día de hoy de avances y los compromisos que hay de parte del gobierno del estado y los compromisos que nosotros asumimos conscientes y sabedores de las zonas donde en cuatro meses que inicie el temporal de lluvias pueda inundarse y tratar de evitar en esos trabajos adelante secretaria por favor gracias presidente bueno por instrucciones del señor presidente Fernando Chávez daba los desde los primeros días de esta administración se iniciaron mesas de trabajo con diferentes temas en materia de saneamiento de algunos causes que teníamos observaciones de derechos humanos y se procedió enseguida a hacer trabajos de planeación para desasolves tanto de arroyos como de vasos reguladores y algunas presas a revisar el estatus que tenían estos caudales y estas áreas de captación pluvial encontrando algunas irregularidades y zonas de riesgo que se tendrían que subsanar quisiéramos reconocer el trabajo de diferentes direcciones entre ellas mencionaría sin estar en un orden de importancia a la dirección de servicios generales a la dirección de protección civil y bomberos a la dirección jurídica inclusive a la dirección de obras públicas en sus diferentes áreas y a la dirección de planeación urbana le quiero comentar regidor que ya se tiene una planeación con un proyecto georreferenciado de todo el municipio con una planeación de fuerzas de trabajo por cada punto donde podría enumerar y mencionar al arroyo de las gamboas en la zona norte donde ya estamos estableciendo qué tanto puede hacer el municipio de manera manual qué tipo de maquinaria en cada punto se requiere y qué parte requeriríamos apoyo de instancias gubernamentales por parte del estado estamos en coordinación ya con ellos hemos estado trabajando y hemos tenido buena respuesta con la secretaría del agua con la ASEA y con el CIAPA para hacer una planeación nos hemos encontrado que los arroyos y los causas y los afluentes tienen una problemática muy seria porque tiene tiempo que no se hacen los desazordes que se requieren y también se ha planteado hacer una por instrucciones del alcalde un proyecto de difusión ciudadana pidiéndoles a todos los ciudadanos de este municipio evitar tirar más basura a los causas y cuerpos de agua así como también informarles que serán sancionados para esta planeación el presidente ha instruido tanto al área de comunicación social como a las delegaciones y a los CEMPOS que esta información que tenemos ya que referenciada se inserte en esta cartografía de CEMPOS y en la cartografía de delegaciones para que los ojos que están en el territorio tanto de agentes y delegados como las áreas de seguridad pública puedan estar monitoreando el estatus de los saneamientos que se vayan haciendo y estar inclusive consignando a las personas que persistan en hacer acciones en contra de la vulnerabilidad o situación de riesgo que generan al hacer acciones negativas hacia estos puntos me refiero al arroyo de los Ordoñes al arroyo de Rosario al arroyo Pajarillos y a Locotillo al arroyo de Educadores al arroyo La Llave al arroyo de San Miguel al arroyo Loma Bonita al arroyo de Osorio entre otros afuentes que llegan a estos mismos comentarles que también por indicaciones del alcalde se están revisando tanto la la presa de Locotillo la presa de las Rusas y algunos otros vasos reguladores que tenemos ubicados se han ubicado los puntos de recepción de los desasolves de material que no puede quedarse en los sitios para bordo para poderse recibirlos que no se vayan muy lejos y optimizar las áreas de maniobra y de tiempos y costos que estas acciones resultan se han hecho también algunos trabajos ya en coordinación con el CIAPA para la reparación de algunos colectores y algunos colectores mayores y colectores menores que han venido afectando algunas zonas estamos tenemos tres colectores todavía ubicados con problemas de factura los cuales estamos coordinando con el CIAPA para que estos sean reparados ya que es área de influencia del CIAPA por otro lado respecto a la prevención de incendios la dirección de protección civil y bombeos también ha generado acciones específicas de en las zonas agrícolas tener perfectamente limitadas las quemas y ubicar que no se hagan quemas de llantas o de algún otro tipo de material con los con la gente que de alguna manera requiere para su producción como son los ladrilleros que no se haga de manera irregular entre otras acciones tenemos para el tema del CIAPA campañas de concientización de arrojar no arrojar cuócolos todo esto se está programando con el área de comunicación social de no prender fogatas o fuegos en zonas no urbanas en zonas de reserva así como cumplir con restricciones de acceso a zonas forestales y áreas naturales protegidas determinadas por el gobierno del estado entre otras muchas gracias algún comentario de ese tema regidor no muy bien me gustaría que me pudieran integrar en las mesas de trabajo porque también por solicitud de algunos ladrilleros quisiera estar en conocimiento de qué proceso tienen con respecto al desasorbe de los ríos sí claro en base a lo que tengo entendido según me comentó ayer que entabamos comunicación con el ingeniero gastón del gobierno del estado estará arrancando este operativo o no operativo pues sí operativo de todo lo que lo que se va a desasolvar entre siete y diez días hay un tema que a mí en lo particular me preocupa el tema del locotillo tiene muchos años que no se ha desasolvado la presa si no le metemos la cantidad de no sé si millones pero sí cientos o al menos exactamente puede inundarse medio jauja por la cantidad de agua que bajaría por el lado del hipódromo y cruzaría la carretera de San Portugal entonces es un tema de urgencia al momento que nos digan dependemos del eje rector que es el gobierno del estado con lo que nosotros estamos aportando con gusto la invitamos a cuando ya tengamos el plan en concreto y más madurado como lo presentó la secretaria general bien en el uso de la voz la regidora Arizmendi gracias presidente compañeras y compañeros regidores secretaria general un saludo para todos los que nos siguen a través de las diversas plataformas y medios de comunicación gracias por acompañarnos a los medios de comunicación aprovecho para solicitarle a la secretaria transcriba de forma íntegra el contenido de la presentación y la propuesta que haré en estos momentos no sin antes mencionar que estamos a próximos días de conmemorar una fecha muy importante y lo menciono en esta ocasión en esta sesión de pleno porque bueno el día 8 de marzo es fundamental para Tonalá para Jalisco para México para el mundo el día en que conmemoramos el día internacional de la mujer reconocer en esta parte el gran trabajo de muchas mujeres en específico en México como Hermila Galindo Elvia Carrillo Puerto y la serie de organismos y asociaciones de mujeres apoyados en algunas ocasiones pues también por el tema político pero a veces no apoyado por el tema político pero que en estos momentos podemos tener la garantía al menos de manera formal al menos de manera jurídica de que las mujeres en nuestro país contamos con una serie de derechos que de manera constitucional y por tratados internacionales deben de ser garantizados uno de ellos o varios de ellos es el derecho a la salud a tener una vivienda digna a la educación a tener un ambiente limpio pero sobre todo uno de los más importantes que debemos de garantizar y que tenemos derecho las mujeres es el derecho de acceder a una vida libre de violencia y aprovecho esta ocasión por la presentación que haremos porque muchas veces se toma como discurso o como bandera política el tema de la mujer porque muchas veces en el camino hemos visto que las mujeres no son agredidas únicamente por los hombres sino también por las propias mujeres que solapan y protegen a los agresores de las propias mujeres y en este sentido quisiera presentar porque también es el tema de criticar que muchas mujeres toman como bandera el tema de la mujer sino más bien que debemos de generar las acciones necesarias porque es una obligación de nosotros inclusive como municipio de garantizar estos procesos de proteger de atender de revisar erradicar la violencia contra de las mujeres y en este sentido quiero mencionarles que voy a presentar este asunto barrio en coordinación con nuestro presidente municipal Sergio Chávez quien también ha demostrado ese interés esa garantía esa esa gana esa fuerza de tomar en cuenta y de garantizar esta protección a las mujeres y en esta ocasión creo que es un momento sumamente importante un momento trascendental y no solamente porque lo mencioné en pocos días estaremos conmemorando el día internacional de la mujer sino por lo que lleva a cabo la presente inicialidad y tiene que ver precisamente con el objetivo de que se autorice al presidente municipal Sergio Armando Chávez Dávalos para que realice las gestiones necesarias a efecto de solicitar el subsidio federal de la Comisión Nacional para prevenir erradicar la violencia contra las mujeres con Avin para efectos de que se cree se instale y entre en operación el primer centro de justicia de las mujeres o para las mujeres en el municipio de Tonalá quiero mencionarles y cabe destacar que este trabajo que hemos estado haciendo tanto el presidente municipal como su servidor a estas gestiones significa que nuestra entidad siendo una de las entidades con más violencia en el país inclusive de agresiones contra las mujeres estamos dentro de los primeros lugares a nivel nacional en agresiones en contra de las mujeres y nuestro municipio es el segundo municipio a nivel estatal en donde se tienen registradas las agresiones contra las mujeres entonces lo trascendental de esta iniciativa de este proceso es que estará un centro más de los dos únicamente que tenemos en Jalisco uno que se encuentra en Guadalajara y otro en Puerto Vallarta estaremos muy seguramente inaugurando y aperturando con el apoyo de la CONAVIM este centro de justicia para las mujeres que tiene como objetivo es importante el que podamos en los propios y les voy a mencionar durante el acuerdo durante los acuerdos pero se los platico de manera general para que todas las mujeres y las niñas y que nos estén escuchando en Tonalá y en Jalisco conozcan que aquí van a tener un centro de atención donde van a poder tener asesoría psicológica atención médica atención jurídica pero lo más importante un centro donde puedan resguardarse las niñas y mujeres de las agresiones que puedan sufrir y la violencia que puedan sufrir y esto ¿qué nos lo da? este es un convenio este es un tratado que los avances ya están muy muy adelantados con la CONAVIM con el parte de esta intención del gobierno federal de apoyar a este municipio tras las condiciones en las cuales nos encontramos en violencia las mujeres y las niñas que habitamos no solamente en el municipio de Tonalá y este centro también mencionarles que no solamente serán atendidas las mujeres y las niñas violentadas sino que cualquier mujer o niña en el estado que requiera el apoyo de este centro podrán acudir y atender esta parte a las mujeres este subsidio les menciono es una aportación es un apoyo que se da de parte del gobierno federal que se están realizando las gestiones y que de manera general me gustaría exponerles y compartirles de manera simplificada que es lo que hace la CONAVIM y que es lo que nos apoyaría en este sentido a nuestro municipio para atender este los tipos de discriminación de atención y de violencia en contra de las mujeres déjenme les comento y que sobre todo aparte tenemos una población de mujeres importantes inclusive en el municipio ya estamos aproximadamente con 700 mil habitantes y más del 50% de la población en Tonalá somos mujeres entonces podemos atender a la mayoría de las mujeres lo que hace la CONAVIM déjenme encontrar bien esta parte que acorde es una convocatoria es una atención acorde a lo establecido en los criterios que rigen el proceso para acceder a los subsidios destinados a la creación fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres para el ejercicio fiscal 2022 se ha puesto en marcha un mecanismo a través donde se puedan proteger los derechos de las mujeres a través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres misma que trabaja en el diseño de programas y políticas públicas para atender de forma integral a quienes tienen que ver como último fin el garantizar el derecho y la protección de todas las mujeres en este sentido me permito dirigirme a lo que es el acuerdo compartirlo con ustedes de cómo pudiéramos facultar a nuestro presidente municipal que es el encargado de nuestro municipio de representar para firmar y pedir y solicitar estos subsidios al gobierno federal como acuerdo en primer lugar se faculta el presidente municipal para que realice y gestione las acciones más necesarias con la maestra Fabiola Alaniz Samano que es la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres para que a nombre de este ayuntamiento solicite el subsidio para la creación instalación y operación del centro de justicia de la mujer para el municipio de Tonalá Jalisco en segundo lugar se faculta también al presidente municipal para que determine el proyecto ejecutivo más viable que ya se está estudiando el espacio donde pudiera estar instalado este centro de justicia y que bueno que a través de estos espacios que serán propiedad del municipio y que seguirán siendo propiedad del municipio se pueda construir rehabilitar o remodelar la instalación de dicho centro aunado a lo anterior solicite se asigne el recurso para su operación equipamiento materiales y personal operativo para brindar los servicios de asesoría jurídica médica psicológica y de capacitación para atender y proteger a las mujeres adheridas y violentadas en el municipio de Tonalá y en todo Jalisco por último se autoriza el presidente municipal a la secretaria general al síndico de este ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria para efecto de dar cabal cumplimiento a la presente iniciativa reiterar que este recurso este subsidio llegaría de forma íntegra etiquetado al municipio de Tonalá por lo que tenemos esa garantía y esa certeza de que si existe un espacio donde podamos instalar el centro si no existe podemos construirlo y rehabilitarlo contaremos en este caso con el apoyo de la prestación de los servicios que se darán a las mujeres y a las niñas y todo esto será a cuenta del subsidio que vendría a parte de la Tonalí de mi parte en esta presentación de esta iniciativa sería todo no sin antes permitirme el reconocer el agradecer a todas las niñas a todas las mujeres de Tonalá de Jalisco y de México por ese gran trabajo por esa gran lucha por ese afán de hacer crecer la economía de nuestros municipios y que lógicamente y es un hecho tenemos una gran deuda como municipio como estado y como país con muchas mujeres que son agredidas violentadas inclusive desaparecidas ¿no? que son agredidas en todos los ámbitos tanto en el familiar como en la escuela como en el tema político que hemos sido agredidas muchas mujeres en el tema político y es momento y es momento de que de forma activa con acciones no con palabras no con discursos podamos atender a las mujeres podamos regresar este apoyo les digo y lo reitero uno por obligación como municipio pero otro como un gran compromiso y responsabilidad con responsabilidad como funcionarios y como personas para apoyar a todas nuestras niñas y a todas nuestras mujeres en Tónalá en Jalisco y en México es cuanto señor presidente muchas gracias regidora está su consideración el presente asunto barrio y en votación económica les pregunto si es de aprobarse se reportaron 17 votos a favor muchas gracias aprobado continúen por favor en su último tema regidora para antes presidente ¿puedo? sí con su dueña presidente bueno únicamente agradecer a mi compañera regidora Marta Nismendi por sumarse a los esfuerzos que hemos venido realizando en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer con el apoyo del presidente y sobre todo con y de la mano con las colectivas municipales y estatales desde el año 2020 dando el seguimiento al acuerdo 440 en donde se establece tener un centro de justicia para las mujeres en el municipio de Tónalá agradecer de regidora que cada vez sean más personas que estén involucradas en apoyar este tema e invitarte a que te sumes a los trabajos que hemos venido realizando y que vamos a continuar trabajando agradecerle también presidente la confianza para la elaboración de este proyecto que ya tenemos el predio ya hemos estado trabajando con el director de obras públicas y la confianza también para reunirme el día de hoy con la titular de la CONAVI para darle seguimiento a este proyecto para que llegue y darle seguimiento a los trabajos que hemos venido realizando desde hace ya dos años aproximadamente de la mano con las colectivas municipales y estatales y aprovecho también para agradecer a esta asamblea que se haya aprobado el día de hoy el dictamen 7.6 que tiene por objeto ya la regidora seria nos mencionó las estadísticas que tenemos en temas de violencia y con esta aprobación damos cumplimiento a uno de los protocolos más importantes el protocolo 0 en temas de erradicación y de sanción y atención a violencia de género creo que como gobierno municipal debemos generar acciones que promuevan y que garanticen una cultura de respeto interna y también garantizar espacios laborales igualitarios y libres de violencia únicamente agradecerles por la aprobación de este dictamen creo que como gobierno y como municipio estamos avanzando en temas de igualdad sustantiva y estamos confirmando que en el municipio de Tonalá y en el gobierno de Tonalá damos cero tolerancia a los actos ejercidos por violencia de género gracias muchas gracias gracias comentar bueno desconocía porque desafortunadamente no nos comunican mucho el trabajo que se realiza en otras comisiones el trabajo no es que me sumen o sea el trabajo es que siempre lo hemos realizado el trabajo es que salga ahora si como y perdón que lo diga cuando a lo mejor ustedes van pues el presidente y su servidora ya tenemos muchos acuerdos relacionados ahora si cuando ustedes van nosotros ya regresamos con los acuerdos hemos tenido contacto con las autoridades necesarias ustedes van apenas a ver a la comisionada pero ya ha habido ese acercamiento previo la autorización es casi un hecho únicamente nos piden que podamos entregar ya el predio con geolocalización con las fotografías necesarias y claro no sea en esta parte con toda la buena voluntad de poder integrar a quien se sumen estos proyectos que desconocía el trabajo que usted estaba realizando aunque dirige o preside esta comisión pues no ha sido yo creo que convocado compartido para todas las integrantes de este pleno del ayuntamiento entonces pues bueno los acercamientos como lo menciono me alegra que vaya usted a ver el día de hoy pero los acercamientos ya casi la autorización está realizada y eso es fundamental y es importante y trascendental mencionado estoy convencida que en pocos en pocos meses nosotros tendremos el centro de justicia para la mujer en Tonala e invitaremos y convocaremos a todas las mujeres no solamente del municipio a que consideren y se sientan apoyadas no por una comisión edilicia sino como parte de este ayuntamiento y el compromiso que he visto de todos los hombres regidores y de todas las regidoras para sumarse a los proyectos que sean necesarios para atender erradicar y sancionar la violencia es cuanto presidente gracias continúa concedente punto regidora por favor gracias presidente un punto también fundamental que nos han hecho referencia muchos ciudadanos muchos comerciantes en el municipio de Tonalá y que tiene que ver con el punto de acuerdo para instruir al órgano de control interno para que se realice una auditoría respecto a la correcta prestación de los servicios de estacionamiento en la vía pública asimismo respecto a lo que se percibe por el uso de los partímetros y por lo que se paga por el uso de los espacios exclusivos en el estacionamiento en el tema de estacionamiento en el municipio les comparto que pues estas pláticas es de suma importancia para los ciudadanos la correcta prestación de estacionamiento en la vía pública ya que ha sido notable en los últimos años el incremento respecto al número de los vehículos que se estacionan y circulan en nuestras calles de igual forma se han incrementado exponencialmente la demanda por cajones de estacionamientos esto puesto que nuestro centro histórico y nuestras zonas más importantes de comercio y turismo en el municipio en donde se encuentran comercios de diferentes ramas productivas de tonalá lo que permite que a diario haya una importante influencia de visitantes en el primer cuadro de nuestra ciudad sin embargo pues muchos de los que acuden a este primer cuadro lo hacen con vehículos particulares y en el paso de los años estos espacios de estacionamiento han sido insuficientes para cubrir sobre todo la demanda que se tiene o que se puede solicitar en las diferentes calles de nuestro municipio podemos percatarnos inclusive que algunos espacios son invadidos por particulares por comerciantes sin dar respeto genuino al reglamento o sin la supervisión pertinente por la autoridad competente vemos inclusive botes cajas macetas inclusive hasta cadenas dándole un uso exclusivo a la propiedad a la calle como si fuera de su propiedad de particular tanto de los comerciantes o de los adicinados es por eso que solicito que se realice una revisión y ordenamiento de los espacios de estacionamiento concesionados al comercio que se utiliza en estos espacios de forma indebida y considerando que es un centro y que debe de tener un centro ordenado un centro atractivo para atracción del comercio y del turismo y teniendo el debido control respecto a los aparatos instalados del municipio como son los estacionómetros por lo anterior solicito como acuerdos se instruya al órgano de control interno para que se realice una auditoría a las diferentes áreas del municipio respecto del ingreso que se obtiene de los parquímetros instalados y de los permisos de estacionamiento exclusivo con el fin de que el ayuntamiento recaude lo que le corresponde como segundo acuerdo se rinda un informe y se actualice respecto a cuántos son los permisos contratos o concesiones que permiten el usufructo del mismo ya que los particulares obstruyen los espacios de estacionamiento presentando permisos de uso exclusivo de fecha de años anteriores a la presente administración tercero se cita para que comparezcan en la o los representantes legales de las empresas que se tienen concesionados la prestación de estos servicios para que den cuenta respecto a las condiciones en las cuales se encuentran los parquímetros donde se encuentran instalados y su operación asimismo se giren instrucciones para que den cumplimiento la dirección de inspección y vigilancia y la jefatura de estacionamientos para que realicen las acciones necesarias para prevenir la obstrucción de los espacios públicos y de los estacionamientos del área pública así como que se levanten las multas y sanciones correspondientes a todos aquellos que violen el reglamento Pilo también se turne a la comisión edilicia de administración transparencia y revisión de cuentas y combate a la corrupción para su debida revisión y seguimiento y por último autorizar al presidente municipal a la secretaria general y cíntico de este ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria para efecto de dar cabal cumplimiento a la presente iniciativa es cuanto de mi parte señor presidente se propone su turno gracias se propone su turno a la comisión edilicia de administración transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción y en votación económica les pregunto si es de aprobarse quisiera pedirle si puede incluir a la comisión de movilidad por tratarse de un asunto estrictamente nuestra competencia de favor se integra con gusto los que estén a favor de manifestarlo levantando su mano muchas gracias en cumplimiento al noveno punto establecido en el orden del día referente al señalamiento del día y hora de la próxima sesión nada más únicamente agradecerle al presidente y felicitarle no quería que pasara desapercibido servidor a presidente de la comisión de festividades cívicas y el día de hoy conmemoramos el día de la bandera agradecerle la apertura que ha tenido y agradecerle a mis compañeros que son vocales en la comisión comentarle que derivado a la situación de pandemia no se pudo realizar el acto cívico de incineración pero no queríamos que quedara desapercibido el tema entonces generamos una convocatoria le confieso que fue pues básicamente a quemarropa en una semana la pudimos cocinar sin embargo tuvimos una gran respuesta una convocatoria de dibujo tuvimos a más de 360 chicos que participaron y este pues únicamente el que usted sepa que toda esta apertura de los jóvenes pues nos da pauta para que ojalá el próximo año podamos generar un poco más de recurso para los premiados únicamente fueron uno de los premiados que nos va a acompañar usted en la entrega de la premiación pero sí fomentar sobre todo el valor cívico y de alguna u otra manera también tratar de equipar a los chicos porque pues con esta situación de la pandemia nos dimos cuenta que muchos de los jóvenes no tienen un equipo para poder continuar con sus estudios entonces el proyecto iba abocado a esas dos vertientes y gracias a Dios tuvo un buen resultado y pues es cuanto muchas gracias muy bien muchas gracias regidora dejaremos abierto la regidora Acosta por favor gracias solamente preguntar el punto 8.3 no lo escuché se retiró la regidora Ester Ayala que se retiró para la siguiente bien dejaremos abierto la licenciatura para la siguiente convocatoria y en relación al décimo y octo último punto del orden del día siendo las 11 de la mañana con 11 minutos de hoy jueves 24 de febrero del año 22 se da por concluida y clasurada la quinta sesión ordinaria del ayuntamiento de Tonalá para el periodo 2021-2024 muchas gracias buen día